Renacien hasta con el sistema ninja capítulo 76 y esca de chakras. Buen trabajo, hasta. Noelle le dio una palmada en el hombro a hasta con entusiasmo. Hasta era tan guapo hace un momento. Era como un tigre al salir por la puerta. Había tantos ladrones que ninguno era su oponente. Pequeño Noari, sé que estás muy emocionado ahora, pero mi poder mágico ya no puede soportarlo, por favor no lo sacudas. Finral sudaba profusamente. En ese momento, realmente superó su límite. Solo había usado magia espacial treinta y dos veces. Ahora realmente se está quedando sin municiones y comida. Ah, entonces encuentra rápidamente un lugar donde dejarte caer, ven. Noelle se sorprendió y abrazó a hasta inconscientemente, después de todo, tiene un poco de miedo a las alturas. Gracias, Finral. Hasta reprimió su alegría y dijo solemnemente. Ningún problema. Finral luchó por encontrar un lugar donde hacer equilibrio y se detuvo. Tan pronto como aterrizó, se desplomó en el suelo como en una carrera de cien metros. Y hasta y Noelle descansaron a su lado. Abre el centro comercial. El emocionado sistema de comunicación de Asta, esta vez, obtuvo 119.000 puntos en un instante. Dimdon. Se detecta que los puntos del anfitrión han superado los 50.000 puntos necesarios para la actualización. ¿Quieres actualizar ahora? Apresúrate. Asta predicó con entusiasmo y, al mismo tiempo, una luz blanca brilló frente a sus ojos y el sistema mostró la interfaz de actualización. Actualización exclamación de cierre 1%, 2%, 3%, 15%, 32%, 55%, 75%, 99%, 100%. Después de la actualización, se deducirán 50.000 puntos por esta actualización y se agregarán un total de 5 elementos a esta actualización. Omisu, 2, Tomoe Sharingan, 20.000 puntos. Ninjutsu de rango C. Lanzamiento de fuego Gunkakin no Jutsu, 500 puntos. Ninjutsu no Jutsu especial, 500 puntos. Objetos. Chakra Tinder, 10,000 puntos. Poción de recuperación, 50 puntos, Flying Jade, 100,000 puntos. Kikatsugan, 10 puntos por 1 punto. Kunai, 10 puntos por 1 punto. Poción curativa, 1 punto por 1 punto. Botella. El Sharingan finalmente será mejorado. Si hubiera mejorado el Sharingan antes en el Palacio Mágico, esos tipos que serían invisibles en el Reino Diamante no podrían escapar. Hasta todavía está un poco preocupada por este asunto. Aunque la percepción de Tomoe Sharingan ha mejorado, no ha alcanzado la capacidad de ver a través de las habilidades de sigilo del enemigo, por lo que ha estado esperando durante mucho tiempo 2, Tomoe Sharingan. 2, Tomoe Sharingan. Efecto normal. Reduce la velocidad de ataque del enemigo y gana información. Efecto especial. 40% de posibilidades de lanzar Genjutsu, 40% de posibilidades de copiar la magia del oponente, 40% de posibilidades de ver a través de todos los disfraces. Este ve a través de toda la piel de vaca de camuflaje. 35. Los ojos de hasta se iluminaron cuando buscó el último elemento. En ese momento, sufrió la pérdida de no poder ver a través de todos los disfraces, de lo contrario, ¿cómo podría el loto de Naraku escapar de sus ojos? Sin embargo, la mejora general de este 2, Tomoe Sharingan no es muy grande, excepto por el aumento del 10% en la probabilidad de lanzar Genjutsu y copiar la magia del oponente, otras cosas no han cambiado mucho, pero hasta aún decidió actualizar felizmente. Después de todo, si quiere el próximo Sharingan, tiene que actualizarlo paso a paso. Está esperando con ansias el momento en que habrá Uano a Sharingan y cree que para entonces ya debe ser un idiota. Compre 2 Tomoe Sharingan. El esperado sermón de hasta. Dim-Dom. Cargé con éxito 2, Tomoe Glodue Leye, gaste 20.000 puntos. Si alguien ve los ojos de hasta en este momento, se sorprenderá al descubrir que las pupilas rojas con sólo un pequeño Tomoe negro a su alrededor se han transformado lentamente en dos, Tomoe. Hasta abrió los ojos y miró la escena distante, y se volvió más clara. Sin embargo, aún no ha utilizado todos los efectos del Sharingan. Después de todo, no se ha encontrado con una existencia poderosa que le permita copiar magia después de venir a este mundo. Generalmente, después de abrir la segunda puerta, el dios bloquea y mata al dios directamente, y el Buda bloquea y mata al Buda. Busque una oportunidad para probar esta función de copiar magia y crear ilusiones en el futuro. Después de todo, no puede usarse para nada. Hasta pensó por un momento y luego continuó explorando los nuevos productos. Después de todo, esta vez se agregaron 5 nuevos productos. Lanzamiento de fuego de ninjutsu de rango Zenka Kinojutsu. Reunir chakra en la parte posterior de la garganta y exhalar llamas de una vez, como una bola de Nkiak, es extremadamente poderoso, y el rango cambia según la cantidad de chakra. Es el ninjutsu básico para que la gente del clan Uchiha aprenda liberación de fuego. Nota. El poder de esta técnica de fuego es más fuerte que el de la mayoría de las magias de fuego, y el poder también aumentará con el aumento de chakra en el cuerpo. No está mal, de vez en cuando puede usarse para ser guapo. Para flores, hasta pensó por un momento y dijo, después de todo, este Nka Kinojutsu se ve súper guapo, independientemente de su poder, por lo que hasta decidió comprarlo. Dindon. Canjee con éxito el rango C por Ninjutsu Fide Release. Nka Kinojutsu, gasta 500 puntos. 35. Mira 1 a continuación. Los ojos de hasta se movieron hacia el siguiente Ninjutsu, y este Ninjutsu era algo interesante. Ninjutsu especial Shintenshin no Jutsu. Apunta al enemigo, usa tu alma para enfocar tu mente en un punto y libera tu propio poder espiritual para capturar y manipular el cuerpo del oponente. Una vez que lo logres, verás el resultado. Nota. El tiempo de control se juzga de acuerdo con la fuerza del poder mágico del oponente. Frente a un mago con un poder mágico fuerte, es fácil que se rompa, y las secuelas son la pérdida temporal de control sobre su cuerpo. Esto no está mal, hay que cambiarlo. Hasta entrecerró los ojos y pensó en muchos escenarios en los que podría usar este Ninjutsu, como manipular los pantalones duro entre los líderes enemigos. Es cruel pensar en ello, esta vez solo hay dos Ninjutsus, pero Hasta no lo toma en serio. Después de todo, él está atacando principalmente al Taijutsu, y el Ninjutsu es solo la guinda del pastel. Accesorios Chakra Tinder. Hasta tenía mucha curiosidad acerca de este nuevo accesorio e inmediatamente comenzó a verificar las propiedades de este accesorio. El anfitrión puede comprar el fuego del Chakra y ponerlo en el cuerpo humano en este mundo, de modo que el cuerpo humano produzca Chakra, y el Chakra en el cuerpo pueda mejorarse mediante el autocultivo en el futuro, y el fuego del Chakra retroalimenta la mitad del Chakra obtenido mediante el entrenamiento al anfitrión. Nota. El anfitrión tiene control total sobre el fuego del Chakra y puede privar y desactivar el fuego del Chakra en cualquier momento. Treinta y cinco. Nota. Se puede decir que una gran cantidad de Chakra mejora rápidamente la fuerza del anfitrión, se recomienda comprar más. ¿Crees que soy un eunuco? Ustedes son tan ingenuos que el autor simplemente realizó más estudios y aprendió a actualizar cinco capítulos al día con el jefe. Bueno, les mostraré los resultados de mi aprendizaje todos los días y veré si puedo seguir actualizando cinco capítulos todos los días. Recuerda, hoy es 20 de marzo, a partir de mañana. Amigos que vean este capítulo, dejen un mensaje en el área de reseñas de libros y supervisen al autor. El autor ve cuántos vienen a supervisar. Erudito. Esto es bueno. Los ojos de hasta se iluminaron. Con esto, puede continuar con una gran cantidad de Chakra en un corto periodo de tiempo. De esta manera, puede abrir ocho puertas internas cuando haya acumulado un Chakra fuerte en su cuerpo. Además, tiene control total sobre el fuego del Chakra y puede privar a otros fuegos en cualquier momento, por lo que no tiene que preocuparse por el problema de la reacción, pero este fuego es un poco caro, incluso si todos los puntos obtenidos esta vez. Se utilizan para la redención. Se puede cambiar por cinco. Aún pobre. Hasta negó con la cabeza y no tenía planes de intercambiar Chakra Tinder por el momento. Después de todo, todavía tenía cuarenta y ocho mil puntos, por lo que tuvo que ahorrar algo de dinero. La siguiente es una poción de recuperación, 50 puntos. Puede restaurar instantáneamente la mitad del consumo de maná y Chakra. 613. Sí, primero cambia tres botellas. Hasta inmediatamente compró tres botellas de pociones de recuperación y compartió una botella entre Noel y Finral. Golpe de cuco. Hasta hizo su parte al beber la poción limpia, sin mencionar que la poción era un poco dulce. Después de beber una botella de poción de recuperación, hasta inmediatamente sintió que su energía casi había sido recuperada. ¿Qué es esta agua que parece sucia? Noel predicó con cierto disgusto. Lo bueno es que puede restaurar la fuerza física. Hasta captó una sonrisa estrecha y dijo que Noel era obviamente cobarde, asustado y no se atrevía a beber. De verdad, entonces seré bienvenido primero. Finral vio que hasta ya había bebido una botella, así que no tenía nada de qué preocuparse y bebió la poción de recuperación. Pero no esperaba que después de beber una botella de poción de recuperación, de repente sintiera que estaba vivo. Hasta, ¿qué tesoro es este? ¿Cómo puede el efecto ser más poderoso que el de la hierba de recuperación de resistencia? Finral abrió los ojos con incredulidad. Champao, cuando recuperes tus fuerzas, vuelve a tu vida lo antes posible. Aprovechemos esa misión de combate sin prisas. 35. Hasta puso los ojos en blanco, esto era tan problemático de explicar, era demasiado vago para explicarlo, por lo que bien podría adoptar la actitud de un transmigrante y burlarse de la ignorancia de Finral. ¿Qué? ¿Mi cañón de montaña? En este momento, Finral solo puede sentir los caballos al galope en su cuerpo. Debes saber que es un aristócrata que creció en Wangui. Nunca ha visto nada en su vida. Ahora un joven del pueblo de montaña más remoto del imperio se ríe de él. ¿Cómo puede reparar? ¿Muy brillante? Noel probó suavemente el líquido azul en el recipiente de vidrio con ojos escrutadores. Un sabor dulce salió de la punta de su lengua. Descubrió que la poción no estaba mala, estaba deliciosa, así que levantó la cabeza y tomó un gran trago. Cuando me levanté, mi cuerpo se sintió cálido después de beberlo, tan cómodo como bañarse en leche. MMM tilde. Noel no pudo evitar resoplar suavemente, un movimiento inadvertido que fue sorprendentemente seductor, causando que tanto hasta como Finral miraran de reojo. ¡Míralo qué! Noel volvió la cabeza con una ira coqueta. Aunque todavía estaba en brotes en ese momento, ya era tan llamativa como los brotes temprano en la mañana. Oye, vamos. Hasta todavía estaba pensando en la misión de combate y no pudo evitar decir, después de todo, el maníaco luchador Luke no está bromeando, debe estar en medio de una matanza a plena carga en este momento, si no se da prisa. Tal vez esta misión sea arrebatada, y luego llegue el momento. Pero no hay buenas posibilidades de ganar puntos. Estoy realmente convencido de ti, ¿te da algún descanso? Finral puso los ojos en blanco. Originalmente quería descansar aquí. Después de todo, hoy fue el lugar donde se superó a sí mismo, pero ahora su cansancio casi ha sido curado por la poción de recuperación, por lo que está avergonzado. Lai estaba aquí, por lo que inmediatamente se comunicó con la magia del espacio y creó un canal mágico de súper larga distancia. ¿Eh? ¿Volver tan pronto? Yami dejó la cerveza en su mano sorprendido. Pasaron solo unos minutos después de que anunció la misión, y hasta y su grupo ya habían regresado. Jefe del regimiento, el grupo de bandidos enemigos en Longsevillaje ha sido resuelto, entonces, ¿pueden entregarme esta misión de combate menos urgente? Hasta está lleno de expectativas, esta vez la misión de combate no espera ganar tanto y ya está satisfecho con ganar 100.000 puntos. Después de todo, esta misión no es tan urgente, lo que significa que la dificultad de la misión se reduce un poco. Bien hecho, mocosos. Yami elogió lo apropiado y luego dijo. Esta tercera misión de combate, aunque también fue provocada por el grupo de bandidos del país enemigo, no es una misión de combate, sino una misión de rescate, ¿misión de rescate? Noel dijo sorprendida, porque sin saberlo recordaba lo que sucedió en su oxivillaje. Si hubieran podido llegar más rápido, los aldeanos no tendrían bajas innecesarias. Todo tipo de tareas tienen algunas sombras. Bueno, la ubicación de esta misión es un pueblo de montaña construido junto al antiguo campo de batalla. Se informa que en ese momento, un grupo de ladrones enemigos a gran escala se encaprichó de este lugar, que es fácil de defender y difícil de atacar. Y quería usarlo como base temporal, pero ¿quién hubiera pensado en los aldeanos allí? También es muy resistente. Después de varias batallas, los ladrones no pueden ayudar a los aldeanos. Solo pueden rodearlos. Los aldeanos quedaron atrapados hasta la muerte. En ese momento, un hombre llamado Triss fingió rendirse. De hecho, introdujo a estos ladrones en las ruinas del antiguo campo de batalla. Tu tarea es aniquilar a los ladrones que están dentro y, por cierto, rescatar al aldeano. Treinta y cinco. Yami dijo tantas palabras a la vez y sintió que tenía la boca seca. En ese momento, se dio cuenta de lo incómodo que era que Magna, su pequeña y dulce chaqueta acolchada, no estuviera allí. Tenía tanta sed que ni siquiera tenía una persona que le echara agua. Dos, siete. Entonces, ¿dónde está la ubicación de la misión? Preguntó hasta. Zengle y Villaje, un pueblo con un nombre muy incómodo. Treinta y cinco. Yami se estiró. Capitán, nunca he estado en este tipo de aldea sangrienta y poco romántica, así que solo puedo montar una escoba mágica, pero me temo que mi magia actual no nos permitirá volar hasta allí, así que es mejor cambiar por otra. Gente. Dijo Finral con una expresión amarga. Después de conocer a Noé Diasta, se sorprendió al darse cuenta de que realmente existe un mago que ni siquiera puede montar en una escoba mágica. Hay tres personas sentadas en esta escoba. No puedo soportarlo, ¿qué te preocupa? La vida nocturna del autor acaba de comenzar, mírala y termina la quinta vigilia de mañana de una vez. Bueno, eso es cierto, de lo contrario, no es bueno para ti ser una botella de combustible. Yami mostró una expresión de comprensión y tampoco quiso bromear con algunas palabras. Finral pasó la línea negra sobre su cabeza y realmente le agradeció su comprensión. Líder, ¿por qué no me deja ir? Me tomé un día libre y me siento lleno de energía. Vanessa se tumbó en el sofá, tan perezosa como un delicado gato naranja, y la luz del sol en su largo y liso cabello lucía muy intelectual y hermosa. También tengo muchas ganas de decirlo, pero realmente no tengo sentido de existencia, Gordon soltó un suspiro de niebla venenosa y se puso un poco triste, pero luego, cuando vio a Gray, que era tan inexistente como el dios de la puerta, de repente se dio cuenta de que la vida todavía era aceptable. Está bien, ve y recuerda que si estás en peligro, solo dame el límite. Yami agitó la mano y hasta no podía esperar para sacar a Vanessa de inmediato, lo que hizo que Yami suspirara de que el equipo se está volviendo cada vez más eficiente bajo su liderazgo. «¿Tienes tanta prisa?» «14, hermano hasta Xiao». «35» Vanessa se tapó la boca y bostezó, era lo suficientemente temprano para un ida y vuelta. «Hermano Xiao, no soy joven en absoluto». Hasta puso los ojos en blanco y preguntó al respecto. Pero la razón por la que se fue con tanta prisa fue porque tenía miedo de que la suerte le diera puntos. Si este maníaco luchador regresara repentinamente, definitivamente lo seguiría ruidosamente, y entonces sus puntos débiles serían mucho menores. «Está bien, está bien, tengo la oportunidad de ir a la habitación de mi hermana y deja que mi hermana vea bien lo joven que eres». Vanessa tomó un auto ligero con Asta, lo que confundió a Noé. «¿De qué diablos estás hablando, tienes que ir a la habitación?» Noé dijo que era muy puro y que no podía entender este diálogo de quejas en absoluto. «No es nada, lo entenderás más tarde». Asta agitó su mano casualmente y Vanessa ya había sacado la escoba mágica, indicándole a él y a Noé que subieran rápidamente. «Ahora nos llevará unas tres horas llegar a Fenglei y Villaje, así que apurémonos». Vanessa sonrió y predicó. «Está bien». 35. Asta tomó la iniciativa y se subió a la escoba mágica. Asta, baja. Noé estaba un poco triste, porque a tal manera, Asta estaba sentada entre las dos mujeres, y cuando la escoba mágica subía o bajaba, ¿no apretarían hasta como si fuera un panecillo de carne? En el centro. «Noel, es una emergencia. Necesitamos saber que si nos demoramos un minuto más aquí, es posible que muera una vida inocente más en Fenglei y Villaje, así que no te ciñas a los detalles en este momento, ven rápido». Asta y a Ozi dijo con afecto, Vanessa sintió una pequeña sensación de urgencia y rápidamente saludó a Noé para que subiera al auto. B. Noé se sentó a regañadientes detrás de Asta, aunque se sentía segura contra la espalda de Asta, pero no quería que Asta se pegara a Vanessa, el camino hacia Fenglei y Villaje es todavía muy largo. Asta simplemente volvió a abrir el centro comercial ocaje. Cuando miré hace un momento, todavía estaba el último elemento recién agregado que no miré. Ja de volador. Puedes convocar 15 ja de voladores para que se reúnan bajo tus pies y huelen. ¡Qué bueno, es demasiado caro! 35. Hasta miró el precio del ja de volador y necesitaba 100.000 puntos, y ahora solo tiene 40.000. 7.850 puntos, pero después de esta batalla, el ja de volador debe intercambiarse. De lo contrario, si te encuentras con un mago en el futuro, si vuelas hacia el cielo, tendrás que mirar fijamente. La pequeña Asta y el pequeño Noel se aferrarán a su hermana y mi hermana volará más alto. Vanessa habló de repente. Bueno. Asta inmediatamente abrazó a Vanessa y Noel abrazó a Asta ligeramente, aunque estaba un poco contenido. Aunque ahora tengo que abrazar a Asta, mientras lo abrace con ambas manos, mi cuerpo aún puede mantener la distancia, así que no es un abrazo, ¿verdad? Noel se sonrojó y pensó, pero de repente sintió que la escoba mágica en la que estaba sentada se volvió extremadamente suave, lo que hizo que su cuerpo se deslizara hacia Asta involuntariamente. Oye, es tan extraño, ¿por qué la escoba de repente se volvió tan resbaladiza? Vanessa también predicó con curiosidad, y ahora hasta literalmente se pega a ella. No lo sé, hermana Vanessa, es hora de cambiar tu escoba mágica, ya no hay fricción. Asta también dijo inocentemente que, de hecho, la escoba mágica se volvió tan suave, eso se debe a que cubrió el chakra hasta la superficie de la escoba, de modo que los tres obviamente estaban fuertemente unidos. Mientras Asta y los demás iban a Fengle y Villaje, Luke regresó emocionado a la sede de los Black Bulls. Oye, Capitán Yami, he vuelto, ¿puedes dejarme esa misión de combate sin prisas? 99 Luke predicó con entusiasmo tan pronto como entró por la puerta. Regresaste tarde. Suerte, la misión fue retomada por Asta y los demás. Yami tomó un sorbo de cerveza 613 y predicó. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Los ojos de Luke se abrieron con incredulidad, ya había llevado su velocidad al límite en la batalla hace un momento, pero aún no lo alcanzó. ¿No es esto algo natural, no importa lo rápido que seas, puedes tener mi espacio para teletransportarte más rápido? Finral predicó triunfalmente. Entonces, ¿el comandante del regimiento tiene otras misiones de combate? La suerte predicó sin darse por vencido. Aún no, pero suerte, ¿puedes explicarme? Magna y tú erais ustedes dos cuando salisteis, ¿por qué fuiste el único que regresó? Yami arqueó las cejas y dijo, ¿es este el ritmo para abandonar a Magna? Él, él está volando lenta y tranquilamente detrás. 35. La suerte predicó con desaprobación. ¿Quién dices que es lento y pausado? Mi número de dispersión majestuosa de Onglinger es muy rápido, está bien. Magna abrió la puerta infeliz y se decía que era un obstáculo cuando era excelente, ¿cómo podría soportarlo? Está bien, quédate conmigo obedientemente y me iré a dormir. Yami asomó las orejas, con la intención de compensar el regreso al sueño. Después de todo, no importa qué tan rápido sea hasta, llevará un tiempo completar esta tarea. Ah. Hasta, este mocoso me robó mi misión de combate. La suerte golpeó el suelo fuera de control, su misión de combate. H.M.P.H., ¿qué es un robo? Esa no es la razón por la que eres demasiado lento. Magna se regodeó. No es que seas demasiado débil. Si no me hubieras arrastrado hacia abajo, ¿cómo podría ser más lento que hasta? Los ojos de Luke de repente brillaron con una mirada astuta. Corta. Casi me enamoro de ti. Magna originalmente estaba molesto y quería bañar a Luke con su bola de fuego destructora, pero cuando vio sus ojos astutos, inmediatamente entendió que este niño solo quería estimularlo a hacer algo, para que no lo engañaran. Paño de lana. Cuando se volvió Magna más inteligente, la suerte pareció desconcertada. Curandero. Es el sonido de los puños cerrados. ¿Quieres decir que Luke se tenía retraso mental antes? Los ojos de Magna están a punto de estallar en llamas, este es el ritmo que lo enojará. No es así. La suerte parecía hablar sola y estaba a punto de irse. Explosión y explosión de bola de llamas. Magna no pudo evitarlo. ¿Será que a los ojos de todos tiene retraso mental? Ja ja ja. Luchemos bien. Luke pisó las botas de Thor y voló con entusiasmo, y pronto, el sonido de la explosión de una bola de fuego se pudo escuchar en todo el pasillo del primer piso. Ustedes dos pensaron que estaba muerto. Todos ustedes me dieron una pena. Yami saltó con gruesas ojeras bajo los ojos, estaba muy enojado, ¿verdad? Si esto continúa así, su neurastenia disminuirá. Lo siento, Capitán Yami. Magna y Luke inmediatamente inclinaron la cabeza de manera sincera, sin intención de resistirse en absoluto. Esto hizo que Yami, que ya se estaba preparando, se avergonzara de vencer a otros. Con una actitud tan sincera, ¿qué puedes hacer, impotente? Si sabes que estoy equivocado, simplemente ordena la casa y defiéndeme. Párate hasta que se exceda el límite. Exclamación de cierre. Yami rugió, luego arrastró su cuerpo ahuecado y continuó caminando hacia su residencia, pero luego de dar un paso, de repente se volvió y dijo con mala mirada. Si vuelvo a escuchar la voz durante este periodo, te mataré. Una enorme aura asesina golpeó a Magna y Luke, y de repente los dos tuvieron una guerra fría. El Capitán Yami da tanto miedo. Magna le dio unas palmaditas en el pecho con sentimiento de culpabilidad. Tengo muchas ganas de pelear con el Capitán. Luke estaba un poco excitado al mismo tiempo con la conciencia culpable. Mientras la sede de Black Bull estaba a tope, hasta y Noel volaron hacia Fengle y Villaje en la escoba mágica de Banasa. Atención. Voy a aumentar mi altura. Banasa vio que había capas de nupes oscuras más adelante, por lo que tomó la iniciativa de levantar la escoba mágica, y la escoba mágica se elevó casi en línea recta. Esta vez, el hasta del medio era más barato y las manitas que no tenían donde poner finalmente tuvieron la oportunidad de cumplir su deseo. Pequeño diablo. Lo hiciste a propósito. Banasa sintió que dos pares de pequeñas manos pellizcaban ferozmente su lugar indescriptible y no pudo evitar volverse coqueta. No, hermana Banasa, si no me aferro a ti, me caeré y hay otra persona detrás de mí, así que sólo puedo aumentar mi fuerza y aferrarme a ti. La sórdida predicación de hasta. Oye, te aprovechas de la hermana Banasa, no me uses como escudo. Noel, que estaba sentado atrás, predicó insatisfecho. Si tienes la habilidad, no me arrestes. Hasta puso los ojos en blanco y ahora Noel era como un pulpo, abrazándolo con fuerza por miedo a caerse del aire. No. Después de que Noel terminó de hablar, su cabecita quedó enterrada detrás de la espalda de hasta. Solo en ese momento Noel se dio cuenta de que el cuerpo de hasta era tan fuerte. Ustedes dos son realmente enérgicos. Después de que la escoba voló suavemente, Banasa predicó con envidia. Era joven y enérgica, no es que no tuviera a nadie con quien pelear ahora. Estúpido hasta. Noel escupió suavemente y, aunque ahora el vuelo era suave, todavía no quería soltarlo. Pequeña hasta, ¿puedes dejar ir a mi hermana ahora? Si te gustan los abrazos, puedes venir a la habitación de mi hermana por la noche. 39. El pegadizo sermón de Banasa. Eh. Hasta soltó sus manos, este sentimiento realmente hace que la gente se demore, pero su rostro no es tan grueso y rápidamente lo soltó después de que Banasa lo dijo. Pícaro. Noel estaba un poco triste, probablemente porque vio que hasta era muy cercana a otras mujeres. De todos modos, estaba de mal humor en este momento, por lo que no le prestó atención a hasta por el resto del camino. Aproximadamente dos horas después, Banasa, que había estado reconociendo el camino, de repente dijo. Tilde ya casi está allí, mi hermana va a descender. 55. Claro. La manita de hasta está a punto de moverse nuevamente, subiendo y bajando, que son las favoritas de los hombres, pero hay otra ventaja de caer, es decir, Noel en la espalda estará cerca de él involuntariamente. Pronto, Barnata comenzó a bucear. Los cuerpos de hasta y Noel se movieron involuntariamente hacia él. No tengas miedo, Noel, no te vas a caer. Hasta sintió que Noel temblaba a sus espaldas y rápidamente lo consoló. No tengo miedo, pero está cerca del suelo. Noel estaba demasiado asustado para abrir los ojos. Está bien, finalmente llegué a Fenglei Villaje, pero este pueblo es extraño, el cielo está lleno de relámpagos y truenos, escuché que esta es la reliquia del antiguo campo de batalla. 35. Barnata saltó de la escoba mágica y predicó. ¿Wandeau son las ruinas del antiguo campo de batalla? Se ve realmente espectacular. 35. Hasta también miró la tormenta sobre Fenglei Villaje desde la distancia, lo cual fue realmente impactante desde la distancia, como si estuviera viviendo en medio de un trueno. ¿La gente aquí no tiene miedo de que le caiga un rayo? Al ver que Noel realmente había aterrizado, no pudo evitar preguntar con curiosidad, y era buena en la magia de Baternature. Si empezara a pelear más tarde, ¿se electrocutaría? No, estos rayos parecen formarse de forma natural, pero en realidad son círculos mágicos poderosos. Mientras no toquen los campos minados, no habrá peligro. Banasa dijo. Además, estos truenos y relámpagos también protegieron a Fenglei Villaje en diversos grados, como la intrusión a gran escala del grupo de ladrones enemigos esta vez, y muchas aldeas cayeron antes de que pudiéramos ir a rescatarlos. Es difícil, pero esto Fenglei Villaje parece estar bien todo el tiempo. Esto puede considerarse una bendición disfrazada. Asta sonrió y luego dijo. Entonces vayamos primero a la aldea para conocer la situación. Hermano Asta, ha crecido mucho a la vez. Si fueran Luke y Magna, los dos temerarios ya se habrían precipitado al antiguo campo de batalla. Vanessa se rió. ¡Hum! A Asta le gusta fingir ser un anciano. Noel volvió la cabeza con arrogancia y luego se acomodó la ropa desordenada. Como princesa, debe mantener su apariencia más perfecta en todo momento. ¡Ja ja! Vanessa dejó escapar una sonrisa coqueta, un joven realmente enérgico, y luego los condujo a los dos por un camino sinuoso hacia la cima de la montaña. Hermana Vanessa, ¿por qué no simplemente volamos? Noel dijo angustiado por su pequeño Gio Gio, sería malo si un pequeño Gio tan perfecto apesta. No puedes volar directamente, porque cerca de Fenglei Villaje, el cielo es completamente tabú y te caerá un rayo si vuelas precipitadamente. Vanessa se rió, es precisamente por esto que esos magos ladrones no toman esta aldea 613. Vanessa, hay una mujer al frente. Hasta primero vio una figura borrosa, luego se volvió hacia dos, tomó el sharingan, la distancia visual aumentó varias veces y vio a una chica muy gentil mirando ansiosamente desde la montaña. Según la información, ese gran grupo de ladrones ha sido engañado por un hombre llamado Trish, así que probablemente este sea el aldeano que vino a recibirnos. Lan dijo. El hermano pequeño hasta no es bueno, ni siquiera me llamó hermana hace un momento. Pensé que no te enterarías, hasta sonrió torpemente, pero de repente había dos gigantes sobre sus hombros, este extraño sentimiento hizo que la gente quisiera ir más allá del límite. Para hacer una acción tan íntima. La cara de Noel se puso negra, agarró la mano derecha de hasta y caminó hacia adelante, luego dijo con una cara bonita. Ya que somos aldeanos, apurémonos, tal vez tengamos prisa. Las cosas nos están esperando. ¿Está celoso el pequeño Noel? Vanessa se lamió el dedo índice y al principio, Bech, mostró una mirada aturdida, y luego se convirtió en una sonrisa que puede poner patas arriba a todos los seres. El amor entre niños y niñas es realmente apasionante. ¿Son ustedes los hechiceros de los caballeros mágicos? Preguntó la chica expectante, mirando la capa negra que llevaba hasta. Así es, somos los Black Bull Knigs, ¿eres un aldeano de Fengle y Villaje? Dijo Vanessa. Finalmente te esperé. La niña rompió a llorar de alegría y luego se desmayó. Punto 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 los tres de hasta quedaron atónitos. Pensaron que la niña les revelaría información importante, pero inesperadamente, solo les dijeron una frase. No es gran cosa, es solo que el tiempo de espera es demasiado largo y la fuerza física está agotada, así que me desmayé. Vanessa sondeó. Entonces deberías despertarte poco después de beber la poción de recuperación. Hasta sacó una botella de poción para alimentar a la niña, aunque la mayor parte de la poción se derramaría y se deslizaría por el cuello blanco en un lugar indescriptible, pero hasta jura que los ojos son tan puros en este momento. Después de que la niña bebió la poción, su tez se puso rubicunda y su tez mejoró a una velocidad visible a simple vista. Sin embargo, la niña no se despertó de inmediato y parecía que tardaría un poco en reaccionar. De todos modos, enviémosla de regreso a la aldea primero. Noed limpió la poción de la boca de la niña con un trozo de papel, de lo contrario la pegajosidad definitivamente sería incómoda. Entonces esta ardua tarea quedará en manos del pequeño hasta. Vanessa sostuvo la pequeña cintura cansada. Naturalmente, sus chicas no pueden hacer este tipo de trabajo interesante. Por supuesto, no le es imposible poner a la niña en la escoba mágica. Remolque, pero ahora está en estado de preparación, por lo que si puedes ahorrar algo de poder mágico, puedes ahorrar algo de poder mágico. No te preocupes, déjamelo a mí, hermana Vanessa. Hasta abrazó a la chica con cara seria. La suave cintura de la niña estaba hecha de agua y, en el momento en que la abrazó, estaba fragante. Estúpido Hasta, cambia de postura. Noed hizo un puchero de celos, sintiéndose un poco enojado en su corazón, esta es su postura exclusiva. ¡Qué cabrón Hasta! U, Hasta escuchó las palabras y cargó a la chica detrás de su espalda, pero esto lo hizo aún más desgarrador. Los tres caminaron por el sinuoso camino de montaña. Desde el punto de vista del terreno, como no podían volar, era fácil de defender y difícil de atacar. No es de extrañar que el gran grupo de ladrones del país enemigo no pudiera atacar aquí y, finalmente, un hombre llamado Tris lo engañó para ir a las ruinas del antiguo campo de batalla. Pronto, los tres llegaron a la puerta de Fenglei Villaje. Sin embargo, Fenglei Villaje claramente todavía estaba en alerta en este momento. No sólo toda la aldea estaba cubierta por una capa de máscara de defensa mágica, sino que también había un grupo de milicianos parados en el muro construido con estacas de madera y piedras. Aunque la puerta del pueblo está abierta, todavía le da a la gente la sensación de que los extraños no deberían acercarse. ¿Quién eres? ¿Por qué Neville se desmayó? Preguntó atentamente el capitán de la milicia. Somos miembros de los Black Bull Knicks. En cuanto a por qué esta hermana pequeña se desmayó, puede ser porque estaba demasiado sorprendida, dijo Vanessa. Resulta que ustedes son miembros de los Caballeros Mágicos, genial, Tris está salvado, y ve con el líder de la aldea. Dijo alegremente el capitán de la milicia. No te preocupes, puedes dejar que el líder de la aldea venga a la casa de Neville. Vanessa se revolvió el cabello, en una palabra, será mejor que acomode a la chica primero. Bien bien. El capitán de la milicia inmediatamente hizo arreglos para que alguien informara al líder de la aldea y luego abrió personalmente el camino. ¿Por qué Neville nos esperó en el camino de la montaña? Hasta preguntó en este momento. Esto se debe a que Tris es su hermano mayor. Desde que Tris se sacrificó para salvar la aldea, ella tiene que esperar en el camino de la montaña todos los días, esperando a que vengas. Es un sentimiento. Eso es todo, entonces, ¿qué tienes que decir sobre las ruinas del antiguo campo de batalla? Hasta dijo, en ese momento Vanessa y Noé también escucharon en silencio, porque hasta hizo todas las preguntas que ellos también querían saber. No sé mucho sobre las ruinas del antiguo campo de batalla. Solo cuando llegue el líder de la aldea de Rodas podré responder a tus dudas. El capitán de la milicia puede sentir que no ha podido brindar información efectiva a todos, por lo que tomó la iniciativa de hablar sobre esto. El comienzo del asunto. Hace aproximadamente medio mes, un grupo de ladrones bloqueó repentinamente la aldea. No podían entrar, pero nosotros no pudimos salir. Fueron realmente malas noticias durante ese tiempo. Toda la aldea estaba en una crisis de agua. Aquí dijo el capitán de la milicia. Si todavía tenía miedos persistentes en su rostro, era obvio que esta vez la aldea estaba rodeada por una gran sombra en su corazón. ¿No hay ninguna fuente de agua en el pueblo o alguien que entienda la magia del agua? El propio Noé es un mago del agua y puede crear fácilmente una fuente de agua, por lo que no puede imaginar cómo sería carecer de agua. Toda la fuente de agua de la aldea se extrae del río debajo de la montaña. En cuanto a la magia del agua, esos ladrones no saben de dónde sacaron los accesorios mágicos para aislar la magia del agua. En este caso, no podemos conseguir el agua. Fuente alguna, si Tris se levantara. Si salimos, seremos atrapados vivos por ellos. Dijo el capitán de la milicia. Hermano, Nguerier se despertó en ese momento, cuando se dio cuenta de que yacía sin fuerza sobre un ancho hombro, lo que le hizo pensar erróneamente que era su hermano. Sin embargo, Nguerier pronto descubrió la anomalía, porque su hermano tenía el pelo rojo intenso y la persona que la llevaba en ese momento era de un sorprendente color blanco plateado. Sólo ha visto este raro color de cabello en la cabeza de Asta. Y lo que es aún más aterrador es que esta persona también exuda una fuerte atmósfera varonil que hace que la gente se sienta débil, lo que significa que está siendo llevado por los caballeros de los caballeros mágicos que tienen un solo lado. Justo cuando el pequeño ciervo latía con fuerza en el corazón de Nguerier y no sabía qué hacer con él, Asta saludó alegremente. —¡Despierta, Nguerier! —¡Gracias, señor caballero mágico! Neville se sonrojó y dijo suavemente como un mosquito. —¡Ahora estoy bien, puedo irme solo! Aunque ha fingido estar muy tranquila, para los demás es una especie de chica tímida y linda que quiere esconderse. —¡No, parece que ya llegué a casa! Asta vio al capitán de la milicia detenerse y no pudo evitar reírse. —¡Neville, ¿qué esperas para decirnos en la entrada del pueblo? —Vanessa preguntó en este momento. —Por favor, llévenme con ustedes cuando entren esta vez en las ruinas del antiguo campo de batalla, señores de los caballeros mágicos. Cuando Neville se enteró de su hermano, cambió su anterior debilidad y miró a Vanessa con una mirada firme y suplicante. —¿Cuál es la razón? —Por lo general, a la gente común y corriente no se le permite participar en las misiones, pero la propia Vanessa es una mujer de corazón extremadamente bondadoso, por lo que no rechazó directamente la solicitud de Neville. —Mi hermano y yo tenemos una telepatía especial. Puedo sentir la ubicación específica de mi hermano. Siempre que me acojas, puedo encontrarlo. Neville dijo con entusiasmo. —¿Telepatía? Vanessa reflexionó, esta habilidad de hecho puede ayudarlos a encontrar la ubicación de Trish lo antes posible, pero las ruinas del antiguo campo de batalla no son una broma, esta es una ruina antigua que es más aterradora y peligrosa que el palacio mágico, llena de una gran cantidad de círculos mágicos violentos fuera de control y peligros desconocidos derivados de la magia fuera de control. En circunstancias normales, una vez que se encuentra un lugar, inmediatamente figura como lugar prohibido. Ningún país u organización está dispuesto a explorar aquí, porque no hay riqueza ni civilización en el campo de batalla, y sólo hay todo tipo de asesinatos extraños. La razón por la que Vanessa tomó la iniciativa de preguntarle a Eying es por qué su magia de seda puede condensarse en una ruta para indicarles que se retiren. Esta es una de las razones para aceptar el viaje de noche. —No. No debes estar de acuerdo. —En este momento, un hombre de mediana edad dijo ansiosamente desde atrás. —Caballeros mayores de los caballeros mágicos, soy el líder de esta aldea, Rhodes, y Xris sólo dejará a Neville ahora. —Una hermana menor, y si vamos a dejar que tenga un accidente, realmente no tendremos cara a cara con Xris. —Sí, de hecho, la gente de nuestra aldea Fengleí ha vivido junto a este antiguo campo de batalla durante generaciones. —Nuestros antepasados entraron y exploraron durante miles de años, dejando muchas rutas seguras. —Xris debe quedarse en estos lugares seguros ahora. —En el camino, los ladrones saldrán cuando estén atrapados hasta la muerte. —El capitán de la milicia también se hizo eco rápidamente, esto es una mentira piadosa tejida por la gente del pueblo. —Así es, Neville, ahora que los adultos de los caballeros mágicos están aquí, sólo estás esperando unos días, definitivamente traerán a tu hermano. —Ross tranquilizó. —No me mientas. —Si mi hermano quiere atrapar a los ladrones, definitivamente irán a una zona muy peligrosa, y han estado allí durante tres días. Si no los rescatan a tiempo, mi hermano morirá. —Ojos, tal vez otros puedan encontrar a mi hermano, pero cuando mi hermano entró, tenía miedo de que los ladrones sospecharan, así que no trajo nada de comida, y cuando entró, no había tenido agua durante más de un día, y si esto continuaba, moriría. —Asterisco asterisco. —Niver, ya nos lo hemos perdido una vez, y esta vez no debemos cometer un segundo error. —Ya he decidido entrar a las ruinas con los adultos de los caballeros, y si no puedo encontrar a tu hermano esta vez, gané. —Tampoco salgas. —Dijo Rhodes, sacó un mapa y se lo entregó a Vanessa, este es un mapa dibujado por los antepasados de nuestra aldea que entraron a las ruinas en el pasado. —Marca las tres zonas más peligrosas y las zonas seguras conocidas. —Estoy completamente preparado, incluso si esta vez encuentro un área peligrosa. —Es demasiado tarde, todavía puedo sentir a mi hermano vivo, pero su respiración ya es muy débil. —Originalmente, si no esperaba a que viniera el señor de los caballeros mágicos, entraría solo, pero ahora eso lo he hecho, por favor déjame. —¿Debo entrar juntos? —Treinta y cinco Neville suplicó. —No le tengo miedo a la muerte. —Se obediente, vete a casa y duerme, y nosotros traeremos a tu hermano. —Dijo Rhodes, indicando al capitán de la milicia que vigilara a la fuerza a Neville. Aunque esto haría que Neville la odiara por el resto de su vida, era mejor que la muerte. —No es así. —No vengas aquí. Neville saltó de la espalda de Asta, sacó una daga de su manga y la presionó contra su delgado cuello, no pienses en encerrarme, si no me dejas entrar moriré aquí. —Niver, no pierdas el tiempo. Los aldeanos estaban ansiosos, este era el único pariente de Chris, y si los obligaban a morir, nunca se lo perdonarían por el resto de sus vidas. Después de muchos días, finalmente actualicé nuevamente. Esta vez quiero persistir por más tiempo. Gracias por su paciencia. Haré todo lo posible para ofrecerles un mundo de tréboles de cuatro hojas más colorido. —Como todos sabemos, Asta estuvo en coma durante siete días después de regresar del Palacio Mágico. —Durante estos siete días, te llevaré a explorar las ruinas del campo de batalla que también son ruinas antiguas. —Sí. —¡Qué hermanita tan decidida! —Los ojos de Vanessa mostraban una mirada de amor y lástima, un filamento se había enrollado alrededor de la daga inconscientemente, pero esta vez puede detenerse, entonces, ¿qué pasa en el futuro? —Asta, sálvala. —Noel agarró la esquina de la ropa de Asta, sus ojos llorosos parecidos a los de un ciervo se humedecieron aún más, realmente envidiaba los sentimientos de los hermanos y hermanas Neville, sería bueno si sus hermanos y hermanas fueran así. —Por supuesto. Asta le sonrió a Noel y luego caminó hacia Neville. —No vuelvas aquí más, señor caballero mágico. —Vamos. —Te llevaré a buscar a tu hermano, mientras siga vivo, no importa lo peligroso que sea el lugar, prometo sacarlo tal como está. Hasta 613 extendió su poderosa mano derecha, que parecía una espina. Como el amanecer atravesando la oscuridad, Neville no pudo evitar querer apretarla con fuerza. —¿En serio? ¿Vas a mentirme y luego aprovechar la oportunidad para tomar mi cuchillo? Neville preguntó seriamente con sus ojos azul celeste. —No. —35 hasta respondió con firmeza. —Creo en ti. Neville respiró hondo y luego lentamente sacó la daga de su cuello. Después de ver que hasta todavía estaba inmóvil, reunió el coraje para entregarle la daga en las manos. Este simple acto parece haber agotado todas las fuerzas de la niña, y ahora ha perdido por completo el capital para negociar. —Si hasta incumple su palabra, solo podrá suicidarse por remordimiento. —Míralo. Ross dijo de inmediato, y el capitán de la milicia corrió hacia Nivevier a una velocidad de 100 metros. El rostro de Nivevier se puso blanco en un instante. Efectivamente, todavía estaba engañada. Pero el alegre joven frente a él todavía nos movía, —Hermana Vanessa, ¿no te importa si tenemos una compañera más? Hasta tomó la manita de Neville, luego se volvió para mirar a Vanessa y sonrió, mientras el fuerte capitán de la milicia y Rhodes nos movieron. —¿Qué pasó ahora? Obviamente tratando de controlar a Neville, que acabo de mirar a este joven de los caballeros mágicos y no podía moverme. La frente del capitán de la milicia era sudor del tamaño de un guisante. —¿Se está lanzando alguna magia aterradora? El cuerpo de Rose estancó durante 0,5 segundos antes de que lentamente recuperara el control como si el hielo y la nieve se derritieran. —Por supuesto que no te importará, pero debes asegurarte de que llegue sana y salva a casa. Vanessa sonrió mientras yacía sobre el hombro de Hasta. —Está bien, aún no es demasiado tarde, vámonos ahora. Hasta dijo indistintamente después de esquivar. —¿Ah? Ni Whale no podría haber imaginado que Hasta y los demás movían tan rápido, se quedó congelada por un momento y luego dijo sorprendida. —Yo lideraré el camino. —35 Maestro de los caballeros mágicos, este es el mapa de las ruinas. Rose rápidamente presentó el mapa. —Gracias. Vanessa tomó el mapa y luego siguió a Neville. —Líder de la aldea, ¿podrán salvar a Xris? El capitán de la milicia miró las espaldas de los tres que se marchaban y preguntó preocupado. Originalmente pensó que los caballeros mágicos enviarían a un hombre tan corpulento como él, pero no esperaba que fuera una belleza sexy. El líder, el único varón, era un adolescente. —No lo sé, pero ese joven tiene un aura fuerte y puedo sentir la fuerte vitalidad que irradia de él. —33 En este momento, Rode solo puede depositar sus esperanzas en ellos tres. Y cuando los dos se fueron, no encontraron a los dos cuna y quietos en el suelo. Los tres de hasta llegaron rápidamente a la ladera de media montaña bajo la guía de Neville. Caballeros mayores de los caballeros mágicos, mi hermano entró por esta bifurcación. Este es un pequeño camino que conduce directamente al antiguo campo de batalla. Si no está familiarizado con este lugar, es probable que sea un pequeño camino hacia la aldea. —33 Neweyer señaló un camino del intestino delgado con hierba fragante, si no hubiera señalado que sería difícil para la gente normal encontrar este camino. —Sólo llámame hasta. Los ojos ambardeasta se volvieron nuevamente de color rojo oscuro sharingan, y a través de la percepción aportada por dos, tomó el sharingan, quedó claro que el lugar al que el camino estaba a punto de conducir era un silencio de muerte. —¡Puedes llamarme hermana Vanessa! Vanessa también lanzó una mirada amistosa a Neville. —Noel, aunque soy la princesa, ahora somos socios en el mismo frente, Noel levantó levemente la cabeza y dijo con orgullo. Esta niña expresa claramente su bondad, pero tiene que fingir ser muy arrogante. Hasta no pudo evitar levantar las comisuras de sus labios, era realmente linda. —Gracias hermano Hasta, hermana Noel y hermana Vanessa. —Nivelle dijo muy conmovida, pero no esperaba que los caballeros de alto rango de los caballeros mágicos bajaran su estatura para hacerse amigos de ella. —Según el mapa proporcionado por el líder de la aldea, este es un enfoque muy peligroso y conducirá directamente al lugar más peligroso de estas ruinas. Vanessa miró el mapa y dijo. —Para ganarme su confianza, mi hermano sólo puede elegir este camino que parece conducir al pueblo, pero todos espérenme. —Nivelle dijo, sacando un paquete del césped a su lado. —Esta es la comida que preparé para mi hermano. —Treinta y nueve. —De hecho, pusiste el paquete aquí hace mucho tiempo, si no puedes esperarnos, ¿entraste solo? Noel estaba tan conmovida por tanto afecto que realmente quería un pariente así. Afortunadamente, esperamos hasta que todos. —Nivelle mostró una sonrisa alegre. —Entremos. —Dijo Hasta, tomando la iniciativa, y sacó la enorme espada destructora de demonios para despejar los obstáculos frente a él. —Después de todo, este camino ha estado desierto durante mucho tiempo y todavía tiene mucha grava y espinas. —Estúpido Hasta, estrangúlame. —Protestó Noel, mirando el polvo frente a él. —Por lo general, en 2, 7, cuando la gente barre el piso, rocían un poco de agua para evitar que el polvo vuele, así que Noel, la tarea de limpiar el polvo queda en tus manos. Hasta se rió. —Bueno. —Noel lo aceptó inconscientemente y luego recordó que aceptó tan fácilmente que no parecería tacaño. —Es realmente enérgico. Vanessa sonrió a las espaldas de los dos y luego dejó un hilo de seda que era casi invisible a simple vista. Esta era su magia de creación de seda para evitar perderse. Envidió a una pareja así. Ni Güerier inclinó la cabeza, ella y su hermano han dependido el uno del otro desde que ella era una niña y, por algunas razones, a los aldeanos no les agradaban mucho ella y su hermano, por lo que ella era la más cercana. A su hermano y sin pareja desde que era niña. Si no fuera por saber que este lugar conduce a las ruinas del campo de batalla, el paisaje seguiría siendo muy bueno. —Noel no pudo evitar mirar el paisaje de las montañas. Sin embargo, en este momento, de repente notó que el agua clara que había derramado con magia de agua, de repente grande y pequeña, era una señal de que la magia estaba fuera de control, pero estaba segura de que no estaba fuera de control. El pequeño Noel también lo descubrió. Ahora probablemente hayamos entrado en las ruinas del antiguo campo de batalla. —El poder mágico aquí es desenfrenado, por lo que habrá un poder mágico no artificial fuera de control. —Explicó Vanessa. —Ya veo, pero el viaje fue tan tranquilo. Noel se sintió aliviado después de recibir la explicación, pero luego sintió que las ruinas del antiguo campo de batalla no eran tan aterradoras como todos decían. —Hermana Noel, este camino fue abierto por nuestros antepasados, por lo que no habrá peligro al entrar, pero después de entrar, la gente se mareará instantáneamente y nunca encontrarán el camino original. Si no hay personas que entren existe una alta probabilidad de entrar en una zona peligrosa. —Dijo Niver. —Está viniendo. Hasta vio aparecer un halo azul claro frente a él. —¿Por qué no lo vi? —Uh, quiero vomitar, catorce Noel no se detuvo a sus pies cuando habló, sino que entró directamente, pero la incomodidad se posó inmediatamente en sus hombros. —Se quitan las manos. Los ojos de la pequeña hasta son realmente hermosos, se volvieron de color rojo oscuro. Vanessa puso sus manos sobre los hombros de hasta y miró fijamente el sharingan rojo oscuro sin parpadear, como si un gato persa se diera cuenta. Como un juguete novedoso, las pupilas lavanda se hicieron un poco más grandes. A juzgar por este estado energético, era obvio que no se vio afectado por los mareos cuando entró en las ruinas del campo de batalla hace un momento. Vanessa no te acerques tanto, todavía soy una niña. Hasta miró a la hermana real en traje de baño que seguía burlándose de ella, su corazón estaba amargado. Bueno, no usé el título de hermana. Parece que hasta realmente quiere hacerme algo. Vanessa se enderezó y sus dedos de jade blanco tocaron ligeramente sus labios rojos. Este movimiento es asqueroso, porque no solo las mujeres maduras hay todo tipo de estilos, y existe la ignorancia y la ternura de las chicas ignorantes. La combinación de dos atributos completamente diferentes es una explosión de encanto. La temblorosa Neweyer se sonrojó un poco, secretamente envidiosa, ¿cuándo crecerá? Ella también quiere tener este tipo de encanto. Hermana Vanessa. Noelle protestó después de estabilizar su mente. Aunque estaba celosa, nunca lo diría. Está bien, pequeño Noari, sigamos avanzando. Aunque este es el borde de las ruinas antiguas, el poder mágico ha comenzado a volverse turbio y frenético, así que no uses magia a gran escala fácilmente, de lo contrario estará fuera de control. Vanessa en serio, sacó el mapa insertado en el bañador y lo miró. Hermana Vanessa, ¿no crees que ya es un poco tarde para estudiar el mapa? Hasta no pudo evitar quejarse. Lo olvidé, tenemos al pequeño Neville como guía, así que Neville, ¿puedes sentir la ubicación de tu hermano? Vanessa no apartó la vista del mapa cuando preguntó, porque contenía información muy importante. Por ejemplo, habrá insectos en las ruinas que son tan poderosos que pueden sobrevivir incluso en las crueles ruinas del campo de batalla. Justo aquí, es mejor no encontrarlos, porque son algunos insectos que han mutado y hay una gran cantidad. Puedo sentir la posición de mi hermano. Está justo frente a nosotros, pero ahora está muy débil. El lugar al que te refieres resulta ser el lugar más peligroso en las ruinas del campo de batalla. Según las marcas en el mapa, definitivamente habrá insectos con poderosa vitalidad en esta área, y el número es enorme, y la gente los que han llegado aquí y todavía están vivos solo proporcionan esta información, porque él solo está en la capa exterior y no puede profundizar. Vanessa cerró el mapa y dijo. ¿Insectos? Todo tipo de insectos espantosos ya habían aparecido en la mente de Neville, y los pequeños pelos rosados de su frente habían explotado. Modo de batalla. Hasta se paró frente a Noelle, mientras me llames hermano hasta, ningún insecto podrá entrar en ti. 95 Sueño Noelle levantó la cabeza y caminó hacia adelante solo, pero no avanzó muy lejos antes de gritar, porque había un cadáver lleno de agujeros frente a él, y había una cabeza parecida a un gusano en el cadáver. De color negro y lleno de colmillos en la cabeza, este insecto encontró a Noelle y mostró un increíble poder de rebote. Bomba de agua exclamación de cierre. Noelle entró en pánico y lanzó una enorme bomba de agua, pero los gusanos negros salieron corriendo de la bomba de agua. Hasta. Noelle no sabía cuando había reemplazado la palabra ayuda con hasta, tal vez comenzó en el palacio mágico. No, tal vez empezó desde el día en que la magia se salió de control. Jie jie. El gusano negro hizo una voz aterradora y aguda, como si se burlara de Noelle y no llamara a nadie para que la usara, porque tiene absoluta confianza en su propia velocidad, y en la ola de personas que irrumpió antes, solo usó a sus compañeros. El cadáver lo alimentaron antes de que escapara, y ahora olía a una comida tan deliciosa que no podría haberlo dejado ir. Irse. Sin embargo, al mismo tiempo que los gusanos negros eran tan rápidos que formaron una doble imagen en el aire, una figura más rápida y explosiva salió corriendo del boom sónico como un dragón azul de nueve días. Estallido. La enorme espada que rompió al demonio emitió un brillo rojo deslumbrante, disparando directamente a los gusanos negros en una niebla de sangre. La próxima vez recuerda llamarme hermano. Hasta se rió. Bastardo Hasta, ¿quién dijo que mientras esté en peligro, vendrás a salvarme? Noelle dijo insatisfecho. Está bien, Hasta se tocó la nariz y decidió no razonar con la chica, porque el razonamiento es absolutamente irrazonable. El que acabo de encontrar se llama gusano devorador, le gusta devorar carne y sangre, es una criatura muy peligrosa y le gusta vivir en grupos, así que salgamos de aquí rápido. Vanessa frunció el ceño y dijo, esto es una criatura única aquí y es muy difícil tratar con ella. Bueno. Hasta respondió, y luego todos se cubrieron la cabeza y caminaron por el camino, y de vez en cuando, se pueden ver los huesos que han estado muertos durante mucho tiempo y los cadáveres que murieron no hace mucho. Obviamente estos esqueletos pertenecían a aventureros anteriores y estos cadáveres recién enfriados pertenecían a ladrones. Si Nibide no hubiera podido sentir que su hermano todavía estaba vivo, ya se habría derrumbado. ¡Hom! En ese momento, todos escucharon repentinamente una violenta vibración de alas en sus oídos, y luego una avispa del tamaño de una cabeza adulta apareció frente a todos. Esta es una abeja venenosa que recoge cadáveres, ¡corre! La expresión de Vanessa cambió en ese momento. La fuerza de estas abejas venenosas no era muy fuerte. Cualquier mago podría lidiar fácilmente con uno o dos. Es aterrador. No puedo escapar. Noed miró las abejas venenosas que se agolpaban en todas direcciones y, sin pensar, inmediatamente movilizó su poder mágico. El agua crea magia, la guarida del dragón marino. Sin embargo, la enorme barbera de agua en su imaginación no apareció, y en ese momento se sorprendió al descubrir que su poder mágico había desaparecido. Mi poder mágico también está completamente aislado. Parece que este es un lugar prohibido donde toda la magia está aislada. Vanessa dijo con cautela. Liberación de fuego Gunkakin no Jutsu. Hasta lanzó el ninjutsu de rango C del clan Uchiha sin dudarlo. Dado que esta llama furiosa está compuesta por el majestuoso chakra del cuerpo, no está restringida por el área mágica prohibida. Oro. El fuego se precipitó hacia las abejas venenosas, y ninjutsu eliminó una gran cantidad de abejas venenosas en un instante. On tilde on tilde las abejas venenosas continuaron cargando sin miedo a la vida o la muerte, y hasta soltó Gunkakin no Jutsu sin cansarse. El tirayafloja duró varios minutos antes de que estas abejas venenosas desaparecieran por completo. Salvado. Aunque Niweyer es una chica suave por fuera y dura por dentro, pero cuando de repente vio este tipo de batalla que parecía destruir el mundo, su miedo interior también se despertó, y ahora supo que el campo de batalla estaba en el restos. ¡Qué terrible! Sabes que todavía están ahí fuera. Incluso la zona más peligrosa ya es extremadamente peligrosa. Ahora que pienso en Niweyer, después siento miedo. Afortunadamente, se encontró con un toro negro. De lo contrario, ni siquiera podría pasar el gusano negro en el primer nivel. Sígueme de ahora en adelante, este lugar es muy extraño exclamación de cierre dijo hasta con una expresión solemne, y todos tácitamente no preguntaron por qué podía lanzar magia mientras aislaba toda la magia. Hermana Vanessa, estaba claro que la magia circundante era violenta en este momento, ¿por qué la magia está aislada ahora? Noé le preguntó con temores persistentes. Los métodos de los antiguos magos están lejos de lo que podemos imaginar ahora. Este lugar está en la parte más profunda del campo de batalla y todos los cambios son posibles. Vanessa miró a Hasta, hasta ahora solo te la entregan a ti. No se preocupe, hermana Vanessa. En ese momento, Hasta casi se reía y se retorcía en su corazón. Mi guía, en realidad obtuvo 100,000 puntos por la quemadura hace un momento, y puede cambiarlos por ja de volador en un instante. Son tan impresionantes los ingresos de esta abeja venenosa. Hasta miró a la abeja venenosa chamuscada por todo el suelo, sus ojos se pusieron calientes, ¿dónde está este monstruo? Esto es simplemente un bebé que da dinero. Una abeja venenosa tiene 500 puntos, que vale más que un mago. De hecho, lo que Hasta no sabe es que estas abejas venenosas, que para él simplemente se basan en la experiencia, son como pesadillas a los ojos de otros magos, especialmente en lugares donde no se puede usar magia, que es simplemente fatal, por lo que 1 500 puntos realmente no son caros. Tsk Tsk. Hasta chasqueó los labios con pesar, pero desafortunadamente la tarea es urgente ahora, de lo contrario, debe matar al cuarteto aquí. Cambia por el ja de volador. Hasta intercambió apresuradamente, después de todo, este tipo de cosas se pueden cambiar por un minuto más que la carta de triunfo de un minuto. Dim-Dom. Ja de volador canjeado con éxito, gasta 100.000 puntos. Efecto normal. Se pueden convocar 15 ja de voladores para que se reúnan bajo los pies y vuelen a gran velocidad, con espacio para elevarse. Efecto especial. Ninguno por el momento. Genial. Hasta reprimió su deseo de probarlo, y luego miró con ansias a los monstruos detrás de él. Hasta, ¿en qué diablos estás pensando con esa sonrisa pervertida? Noel era muy consciente de que la sonrisa de Hasta era un poco miserable, como la de Unuski que acaba de comer miel. Ten cuidado. Hasta giró la cabeza y quiso hacer una broma, pero de repente encontró un círculo mágico garabateado bajo los pies de Noel, y al mismo tiempo los pequeños pies de Noel casi cayeron al suelo. ¡Fuuu! Hasta abrazó a Noel por la cintura, un abrazo de princesa muy deslumbrante, cegando a todas las mujeres en la escena. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tímido! Noel se sonrojó, pensando en los poderosos círculos mágicos en el palacio mágico, no pudo evitar decir agradecido. ¡Gracias! ¡De nada! Hasta esbozó una sonrisa maliciosa, seguida por la voz vacilante de Vanessa. Aún puedo sentir que mi magia está aislada por sustancias misteriosas, por lo que este círculo mágico no debería tener ningún efecto. Vanessa dijo, tirada en el suelo y tocando el suelo con su dedo meñique, no pasó nada, y mirando esta magia la matriz debería haber sido tallada rápidamente, y me temo que incluso si no hay aislamiento mágico, no lo hará. Ser capaz de realizar magia. ¿66 en serio? ¿Lo olvidé? Hasta menospreció a Noel, de hecho lo sabía, pero el pequeño Noel era tan lindo, como no podía burlarse de él. ¡Ah! Bastardo Hasta. Noel hizo un puchero, golpeó a Hasta y luego caminó hacia Vanessa, entendió que solo Vanessa era la más segura. Parece que nos estamos acercando cada vez más a mi hermano. Neville dijo sorprendido. Incluso podía sentir los latidos del corazón de Chis. Aunque estaba débil, todavía latía con firmeza. Entonces acelera el paso. Dijo hasta con severidad. En el camino siguiente, todos vieron una gran cantidad de cadáveres de ladrones. Parece que estos ladrones han sufrido un golpe devastador. ¡Qué cruel! Esta es la primera vez que Noel ve tantos cadáveres y hay miles de personas densamente apiñadas. Este grupo de bandidos, reideao, es realmente grande. Si ocupan la aldea Fenglei, que es fácil de defender y difícil de atacar, las consecuencias serán inimaginables. Vanessa no pudo evitar suspirar y ahora admira un poco al hermano de Neville. Es una pena. Hasta miró los cadáveres por todo el suelo. Si matase los puntos, al menos podría llegar a cien mil. Corre. El soldado sin cabeza está aquí otra vez. Mamá, sálvame, ¿qué diablos es este lugar? Encuentra a Trish, que nos saque. Comandante. ¿Dónde está el comandante? El capitán parece haber caído en una cueva con Trish, pero hay tantas cucarachas alrededor de la cueva que no pueden acercarse en absoluto. Lo juro, masacraré la aldea. Cuando salga, masacraré la aldea. Treinta y cinco hasta y su grupo caminaron hacia adelante por un tiempo, Noel y Vanessa se sorprendieron gratamente al descubrir que su poder mágico se había recuperado, y también se encontraron un pequeño grupo de ladrones supervivientes. Originalmente quería preguntar sobre las novedades, pero ahora parece que no es necesario. Hasta salió corriendo como un fantasma y había un total de ocho magos frente a él. Uno. Hasta cruzó la cabeza de la primera persona, seguida por la segunda y la tercera. No nos mates, tenemos información importante. El resto de los ladrones entraron en pánico. ¿Qué clase de monstruo humanoide es este? La tierra prohibida y las abejas venenosas han dañado a cientos de personas, y aquí es donde no hay aislamiento mágico, pero en este momento también han entrado al campo de batalla, y ha aparecido una criatura más aterradora, es decir, el antiguo campo de batalla que quedó. Jefe soldado. A continuación, te encontrarás con decenas de miles, no, millones de soldados sin cabeza. Están densamente poblados y cualquier criatura que aparezca frente a ellos será decapitada sin piedad. Sé la manera de escapar. Rodéame. Un ladrón se arrodilló. Desafortunadamente, escuché todas tus conversaciones hace un momento. A continuación, expiemos los pecados que cometiste. Hasta lo mató con un golpe rápido y el sistema 613 inmediatamente emitió un aviso. Dimdon. Esta vez, mataste a un total de ocho magos de primera clase de nivel inferior y recibiste 2400 puntos como recompensa. Nada mal. Hasta miró los puntos que apenas estaban atrapados entre sus dientes, pero era mejor que nada. Neville, ¿puedes sentir cuando dicen que tu hermano está en esta cueva? Vanessa preguntó con preocupación. Hermana Vanessa, puedo sentir que mi hermano está adentro, pero ¿qué pasa con estas cucarachas? Neville preguntó con entusiasmo. Las cucarachas le tienen miedo al fuego, déjamelo a mí. Hasta dijo mientras escupía un bocado de Nkakin no Jutsu, muchas cucarachas se espantaron, pero algunas murieron quemadas en las llanas. Dimdon. Esta vez mataste un total de 59 cucarachas reliquia y obtuviste una recompensa de 5900 puntos. Efectivamente, cualquier criatura aquí vale una fortuna. Hasta comenzó a intensificar sus esfuerzos para limpiar estas cucarachas en la periferia. Después del pánico inicial, estas cucarachas comenzaron a atacar con la ventaja de su número. Bomba de agua. Noelle se unió inmediatamente al campo de batalla, mientras Vanessa protegía a Anivelle, y ella mataba fácilmente a la cucaracha ocasional que se escapaba de la red. Dimdon. Esta vez, mataste un total de 680 cucarachas reliquia y obtuviste 68000 puntos como recompensa. Finalmente asesinado. Hasta miró los cadáveres de cucarachas por todo el suelo y usó la espada de los demonios cortantes para soplar un poderoso torbellino para limpiarlo antes de entrar a la cueva. Está tan oscuro. 35 Noelle no pudo evitar pensar en el pasillo oscuro y estrecho del Palacio Mágico, y su cuerpo inconscientemente se acercó a esta, hermana Vanessa, hay un dispositivo de iluminación aquí. No debería existir, pequeño Noelle, el Palacio Mágico es un edificio hecho por el hombre, pero la mayoría de las ruinas del antiguo campo de batalla se llevan a cabo en el desierto, y bajo el tipo de magia aterradora que ninguno de los lados morirá, incluso si ahí son edificios hechos por el hombre, hay muy pocos edificios hechos por el hombre. Se preservarán, por lo que las ruinas del antiguo campo de batalla, excepto por la búsqueda ocasional de la antigua y aterradora magia asesina, hay todo tipo de daño sin ningún beneficio. Dijo Vanessa. Así es. 39 Noelle está un poco arrepentido, la cueva oscura es realmente una pesadilla para estas pequeñas hadas que aman la limpieza, porque no saben qué criaturas aterradoras pisarán a continuación, o que caerá desde lo alto de la cueva. Cueva Baba desagradable. Hay alguien delante. La visión de Asta a través del Sharingan no está obstruida y puede ver a lo lejos con la ayuda de la débil fluorescencia del agujero. ¿Es mi hermano? exclamó Neville emocionado. Y el líder del grupo de bandidos, también los encontró. Dijo hasta con calma. No esperaba que alguien realmente viniera a salvar este desperdicio. Déjame, Bech, ver qué caballeros mágicos vinieron. ¿Es la amanecer dorada? No, no, esos nobles arrogantes, ¿cómo pudieron asumir tal tarea? Entonces punto punto punto. El jefe del grupo de bandidos lanzó fuego con sus dedos, y en esta luz pudo ver claramente la capa del toro negro. Resultó ser el toro negro del fondo, ¿qué tal si negociamos un negocio? El líder del grupo de bandidos levantó a Trish, que estaba inerte en el suelo, con una mano, dejé que esto se desperdiciara, ¿qué tal si tú también me dejas ir? Hermano. Neville se tapó la boca, sabía que su hermano se sentiría miserable, pero no esperaba que fuera así, toda la persona parecía haber estado empapada en sangre y barro, con el cabello rojo fuego. El tiempo también está atenuado. Ni, Neville. ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo puedes venir aquí? Trish levantó la cabeza con dificultad. Originalmente, sus ojos estaban muy tranquilos, pero ahora hay pánico. Esta es su hermana más preciada, la única pariente en mi vida. Parece que esta chica es muy importante para ti, así que si no quieres que la entierren contigo, será mejor que me digas cómo salir de aquí. El líder de la banda de ladrones levantó la boca cuando dijo esto, y luego arrastró a Trish hacia todos vinieron, y en su opinión, los caballeros mágicos de último nivel, un grupo de escuadrones de chicas, no necesitaban que él fuera tan vigilante en absoluto. Además, es imposible decir que puedas relajarte en este lugar fantasma. El líder del grupo de bandidos, mirando a la sexy Vanessa, al delgado Noé y al encantador Neville, no pudo evitar tener malos pensamientos. Si te atreves a lastimarlo, deberías esperar a que te entierren con nosotros. Trish dijo esto y le sonrió a Neville con dificultad. Debido a la rápida pérdida de vitalidad en su mente, incluso tenía recuerdos antes de su muerte, hermano, hermano, ¿por qué los niños del pueblo me tiran piedras? ¿No les gusta verme? Hermano, estoy tan triste, ¿por qué la gente del pueblo tiene parientes y amigos, pero nosotros no? Especialmente la familia de Nana, la gente del pueblo dice que son héroes y los admira mucho. Dijo Neville con tristeza. ¿Un héroe? Ese buen hermano, también quiere ser un héroe. Trish, que todavía era un adolescente, recuperó sus fuerzas. Una vez tuvo los mismos problemas que su hermana. Ante el ridículo y el ridículo de todos, huiría como un perro perdido. Pero él tampoco quiere a Neville, así que quiere ser un héroe. A partir de entonces, cuando hubo un deslizamiento de tierra fuera de la montaña, Trish estaba desesperado por limpiarlo. Si la casa del pueblo estaba rota, movería bloques de madera gratis. Destruyó deliberadamente la casa de la familia y luego movió los bloques de madera de manera falsa. Fue en ese momento que Trish entendió que era una fantasía convertirse en un héroe en virtud de cosas tan triviales, así que quería convertirse en un caballero mágico. Sin embargo, no podía soltar a su hermana, por lo que comenzó a cazar animales como lobos de montaña y jabalíes, que son difíciles de cazar para los cazadores adultos. Sin embargo, el resultado fue todavía en vano. Después de dar vueltas durante la mitad de la adolescencia, Trish también es un adulto y finalmente se da cuenta de que es sólo una hormiga débil. Se rindió, y no quiso sobreestimar su propia fuerza, porque esto no sólo lo avergonzaría más a él, sino que además su hermana quedaría implicada. Esta es una situación que no quiere ver en absoluto. Sin embargo, después de tantos años de arduo trabajo, no es que no haya sido reconocido por la gente del pueblo, al menos esos niños lo llamarán un héroe falso. Su vida fue así hasta que el pueblo fue rodeado por ladrones del país enemigo. En ese momento ya no quería ser un héroe, pero mirando a su hermana que agonizaba por falta de agua, se puso resueltamente su capa roja. Su falso héroe finalmente está a punto de salvar la aldea, o más bien a su pobre hermana. Tenía un plan muy audaz en mente. Fingir rendirse y luego llevar a este grupo de ladrones a las ruinas. Señor líder de la aldea, no debes dejarlo salir, tal vez ya se haya confabulado con el enemigo y esté esperando que abramos la puerta. 99 Así es, los Rhodes, sus padres son unos mentirosos, que defraudaron la mayor parte de los ahorros de nuestra aldea, no se puede confiar en el hijo del estafador. Puede que realmente sepa que es Shiaolu. Ha sido descuidado todos estos años y definitivamente se vendará de nosotros. Los aldeanos estaban llenos de desconfianza. Señor líder de la aldea, nuestra familia es débil, mi hermana se desplomó en la cama y no puede levantarse, está a punto de morir, soy la única hermana, espero que pueda cuidarla bien después de que me vaya, sí, realmente lo hice para alejarlos, no necesito ser un héroe, solo quiero que mi hermana sobreviva, espero que reciba el respeto que se merece. Sé que los pecados de mis padres no se pueden borrar, pero yo los soportaré todos. Se lo ruego a todos, Shris. Shris vestía su ropa más hermosa ese día, con una capa roja limpia, cabello largo rojo al viento y un cuerpo alto y recto, lo que lo hacía parecer realmente un héroe, incluso algunos niños todos adoraban, y luego bajo los ojos de durante este culto, el hombre se arrodilló. Su cabeza golpeó fuertemente el suelo. El sonido ahogado del hombre sacudió los corazones de todos los presentes. Vamos. Rob desvolvió la cabeza, ya sea que Shris realmente quisiera distraer al enemigo o correr por su propia vida, no quería pensar más en eso, ésta arrodillarse es suficiente. Todavía recuerdo que, con el viento frío, un chico pelirrojo llamaba a la puerta de casa en casa. Estaba muriendo de hambre, pero el chico pelirrojo simplemente hizo una reverencia y sacó un pequeño cuenco desgastado. Quiero darle algo de comida a mi hermana, ella no ha comido en varios días. Rollo. Vete. Hijo del mentiroso. Esa noche, Shris solo pidió un plato de gachas de carne. Así es, se lo dio. En ese momento, el adolescente estaba extasiado y corrió a casa con las gachas de carne. Rob des no sabía el motivo, tal vez quería ver si Shris comía para él o para su hermana. Sintió que el niño no era malo por naturaleza y no heredó los genes astutos de sus padres. Al contrario, ayudará al pueblo a trabajar mucho. Pero el mentiroso es bueno camuflándose, por lo que quiere ver a fondo cómo se comportará Shris ante la muerte. Hermana, hay gachas. Shris ayudó a Neville a levantarse y luego le dio de comer con cuidado un bocado a la vez. El niño no comió ni un solo bocado de papilla de carne de principio a fin. Hermano, gracias. Neville rompió a llorar. Qué tontería, sí, esta es la papilla de carne que me dio el líder de la aldea. A cambio, necesito ir a trabajar por un día. No te preocupes. Dijo Shris. Sí. Neville asintió obedientemente, sin saber por qué siempre sintió que su hermano era un poco extraño, mirándola como si quisiera grabar su apariencia en su mente. Me voy. Shris sonrió y luego Rob des miró al niño vestido con ropa fina, se puso una capa roja, tomó una hoz y la joven figura desapareció de la aldea poco a poco. Esa fue la primera vez que Shris pidió ayuda para su hermana. Eeeh pide flores eeeh es la segunda vez ahora? O por su hermana. Y esta vez Shris lo hizo por completo y se convirtió en el héroe de todo el pueblo. Pero estas personas parecen no tener ninguna posibilidad de compensar, por lo que claramente la crisis en la aldea se ha resuelto y todavía asignan tareas con salarios altos. ¿Enterrarlo contigo? Jiejie, el héroe de nuestra aldea Fenglei ha comenzado a amenazar a mi pobre ladrón nuevamente. Realmente nunca pensé que un héroe como tú pudiera aparecer en un pequeño pueblo de montaña. Lao Tse, que está en todo el mundo, fue engañado, pero ahora todo terminó. El líder del grupo de bandidos llegó bañado en las llamas golpeando con las yemas de los dedos, era un rostro absolutamente espantoso que podía hacer que el niño dejara de llorar, y la figura de Shris poco a poco se iba aclarando. La capa roja que llevaba ya estaba llena de sangre y barro, y era concebible que estos ladrones ya hubieran cometido atrocidades para pedir una salida. Hermano. Los ojos de Neville instantáneamente se pusieron rojos. Está bien, mi hermano se ha convertido en un héroe ahora y nadie te intimidará en el pueblo en el futuro. Mi Neville puede socializar como una chica normal. Shris levantó la cabeza con dificultad, de mala gana. Una sonrisa apareció en su rostro magullado. De verdad, obviamente una chica tan hermosa, ¿cómo pueden soportar estar aislados? Shris no podía entenderlo, obviamente era el rencor de la generación anterior, ¿por qué deberían devolverlo? Hermano, no quiero que seas un héroe, quiero que sobrevivas. Ni Weyert lloró tristemente, todo lo que este hermano hizo por ella. ¿Sexagésimo sexto quieres que sobreviva? Es muy sencillo, ¿dónde está la salida? Lo dejaré ir, no, los dejaré ir a todos. El capitán bandido no pudo evitar sentirse divertido por su propio humor cuando dijo esto. ¡Hombre! ¿Cómo es posible? Va a vengarse, va a para reagruparse, saqueará todas las aldeas que pueda ver. No confíes en él, no nos dejará ir, vete tú. Shris usó las últimas fuerzas de su cuerpo para abrazar las piernas de los bandidos, pero una acción tan simple abrió siete u ocho heridas en su cuerpo de erudito. ¡Hiehie, qué persona más frágil y débil, pero aún quiere ser un héroe! ¿No sabes que los ratones deberían meterse en las alcantarillas? Ahora que están expuestos, realmente parece que están a punto de morir. Al decir eso, golpeó violentamente la espalda de Shris con el codo, y Shris inmediatamente escupió mucha sangre. ¡Hasta! Neville inmediatamente mostró una mirada suplicante. Sé que son miembros de los caballeros mágicos, pero es mejor no moverse, porque ¿qué tan rápido pueden ser más rápidos que la llama en mi mano? La llama en mi mano puede quemar este insecto instantáneamente, por supuesto, como una charla con tú, la capital de la condición, solo le enseñaré a este héroe delirante, así que le daré un suspiro de alivio. El líder de los bandidos se rió a carcajadas después de hablar, le gustaba la sensación de controlar a la audiencia. ¿No hay nadie que pueda 6-1-3 más rápido que el fuego en tu mano? Los ojos de Asta están tranquilos, pero esta es la calma antes de la tormenta. Kage. Shuriken no Jutsu. Asta se movió, y antes de moverse, el kunai en su mano se precipitó hacia la sombra del líder bandido aún más violentamente. ¿Cómo se atreve a moverse? ¿Cómo se atreve a moverse? El líder de los bandidos miró a Asta con incredulidad mientras desaparecía demasiado rápido. Nunca soñó que los miembros de los caballeros mágicos que representan la justicia correrían hacia él sin importar la vida o muerte de los rehenes. ¿Creen que no pueden matar a los rehenes? ¿O tienen realmente la confianza suficiente para pensar que pueden vencer las llamas con la punta de sus dedos? Pero esto fue sólo lo que pensó el líder de los bandidos por un momento, menos de 0,1 segundos, y luego una mirada severa apareció en su rostro atónico. Iba a matar a Driss. Iba a quemar vivo a Driss con llamas. Tan pronto como surgió esta loca idea, el líder de los bandidos ya había comenzado a actuar, pero luego descubrió que su cuerpo no podía moverse. Ese es el estancamiento repentino, Asta bloqueó la garganta del líder de los bandidos con una mano y la levantó, y ahora Asta sólo necesita frotar suavemente sus dedos, entonces le arrancarán la garganta al líder de los bandidos. Asta, tú no ellos se sorprendió por el repentino ataque de Asta, pero antes de que pudiera exclamar, se sorprendió al ver que Asta ya había derrotado al líder de los bandidos. ¿Qué clase de hada compañera de equipo es esta? ¿Quieres ser tan poderoso? El pequeño hígado de Noel saltó con un ruido sordo. Es realmente un chico fuerte. Tilde los hermosos ojos rosados de Vanessa también mostraban una mirada asombrosa. Realmente no sé quién se ocupa de quién en este viaje al antiguo campo de batalla. Jeje. Jeje. El líder de los bandidos miró con horror los ojos rojos de Asta en la sombra negra. Los dedos de Asta se aflojaron y el líder de los bandidos inmediatamente dijo, ¿Eres un humano o un fantasma? ¿Cómo lo hiciste? Tu magia de fuego te ha creado, pero también se ha convertido en la causa de tu muerte. Este puede ser el resultado de cada causa, ¿verdad? Asta se rió de sí mismo, si no fuera por la magia de fuego de las yemas de los dedos del líder de los bandidos que brillaban a través de él. La sombra, no rescataría a Atsris tan fácilmente. Asta, mantente con vida. Vanessa, Neville y los demás se acercaron rápidamente y luego ayudaron a Atsris. Sí. Entendido. Asta arrojó al líder de los bandidos contra la pared de piedra del túnel, con la intención de dejarlo inconsciente antes de llevárselo. Después de todo, no tenía ninguna magia vinculante, por lo que simplemente aturdió al líder de los bandidos y se lo llevó, ahorrando problemas. Seguridad. Estallido. El cuerpo del líder de los bandidos y el muro de piedra emitieron un sonido violento, que de repente asustó a las innumerables cucarachas y murciélagos en la cueva. Jie jie jie. El túnel perdió su luz y el fuerte ruido repentino hizo de esta cueva un lugar sagrado para que todo tipo de insectos y murciélagos se delitaran en un instante. Vamos. Vanessa no puede evitar cambiar su rostro, puede sentir que muchos insectos vienen hacia ellos, y si no van, serán directamente ahogados por el mar de insectos. Ustedes vayan primero. Dijo Hasta, respirando profundamente y luego arrojando liberación de fuego un kakin no jutsu hacia el corredor oscuro. Auge. Las llamas rugían y, en un instante, no supe cuántas cucarachas e insectos desconocidos murieron, y esos murciélagos que llegaron demasiado tarde para frenar no ardieron mucho. Hasta se cuidará sola. Dijo Vanessa apresuradamente al ver que Noel no quería irse. Pero, Noel quería acompañar a Hasta, porque Hasta llegó con el amanecer cuando ella estaba en la oscuridad varias veces, así que también quería ser el amanecer de Hasta. Nada. Hasta naturalmente notó esta escena e inmediatamente abrazó a Noel por la cintura y luego giró a Noel detrás de él, agárrate firme. Sí. Noel no sabía lo que estaba pasando, abrazó a Hasta inconscientemente y luego vio a Hasta sosteniendo a Driss y al líder de los bandidos en sus manos uno por uno, Vanessa también reaccionó rápidamente y se sentó con Neville. La escoba mágica salió galopando del pasillo, cuando Nkakin no Jutsu desapareció, los insectos y murciélagos detrás de ellos corrieron frenéticamente hacia Hasta y los demás, como si quisieran acabar con todos los humanos que se quedaron en esta cueva. Sin embargo, cuando llegaron a la entrada de la cueva se detuvieron porque el sol brillaba. Eh, finalmente soy salvo. Noel recordó esos horribles insectos y ahora todavía parece que tiene miedos persistentes. Hermano. Neville saltó junto a Driss por primera vez, no importa cómo se ve a Driss ahora, parece que va a morir. Sin embargo, hasta podía sentir la tenaz vitalidad de Driss, y ahora está un poco débil, pero no pone en peligro su vida. Hermana tonta, ¿cómo puedes venir aquí? Driss finalmente lloró. No lloró cuando estaba en problemas graves, y no lloró cuando casi lo arrojaron para alimentar a los insectos, pero en ese momento no pudo evitar llorar. Hermano, agua. Al ver que los labios secos de Driss estaban llenos de sangre, Neville rápidamente trajo la botella de agua que ella trajo. Gudon. Gudon. Tos, Tos, Tos. Driss 2, 7 traga unos cuantos tragos de agua y luego no puede evitar rociar mucho. Hermano, ¿cómo estás? Niweyer de repente se puso ansioso. Neville, tu hermano acaba de ser golpeado en la espalda por el ladrón, por lo que sus pulmones resultaron heridos, y esto es lo que pasó después de beber tanta agua a la vez, no te preocupes. Vanessa aliviada. Hasta, ¿todavía tienes esa poción? Noed miró a Hasta y preguntó. Por supuesto. Hasta sacó la poción de recuperación que acababa de intercambiar y se la entregó a Neville, mientras Neville se la daba con cuidado a Driss. El efecto principal de la poción de recuperación fue restaurar el poder mágico y el chakra, pero también tuvo cierto efecto sobre las lesiones. Después de que Driss tomó la poción de recuperación, sintió como si hubiera vuelto a la vida de repente. El pulmón lesionado se curó en un instante, pero también se recuperó a una velocidad extremadamente rápida. Gracias gracias. Driss dijo con dificultad. No hace falta decir que recupérate lentamente, ni Weyer, puedes tomar estas pociones curativas y usar una botella externa e internamente todos los días, y luego llevar a tu hermano al médico para que lo acondicione más. Debería curarse. Dijo Hasta y se la entregó a Neville. Cinco botellas de poción curativa de uno punto, aunque la poción curativa es barata, sigue siendo muy útil para tratar traumas y recuperar el cuerpo. Gracias, señor Hasta. Neville ya lloró agradecida. Ya no me llames adulto, ¿no seríamos ya socios cuando entremos aquí de nuevo? Hasta se rió. Así es. Noel levantó la cabeza y dijo, y luego controló la magia del agua para lavar a Driss. En cuanto a la herida, Neville vertió una poción curativa. Aunque fue muy doloroso, pero la herida sanará a una velocidad visible para los desnudos. Ojo. La pequeña Hasta realmente tiene muchos secretos. ¿Te gustaría ir a la habitación de mi hermana para tener una charla profunda por la noche? Vanessa dijo con un suspiro de alivio. Oye. Ya no lo quiero. Hasta inmediatamente dijo que no podía rugirle a una hermana que olía tan mal, y justo cuando todos relajaron su vigilancia, se escuchó un ruido repentino en la distancia. Esto es, hasta abuzó el oído por primera vez. Es como el sonido de un soldado con armadura caminando. Noel, como princesa, no era ajena a este tipo de sonido. ¿Soldado sin cabeza? Vanessa de repente recordó a los antiguos no muertos que dijeron los miembros de los bandidos. No está bien. Vamos. El rostro de Trish cambió mucho. Él personalmente había experimentado el horror de este tipo de soldado sin cabeza. De hecho, la pérdida anterior del grupo de bandidos no fue grande, pero no fue hasta que se encontraron con el soldado sin cabeza que colapsaron por completo. Este soldado es simplemente horrible. Ninguna magia puede hacer daño, ningún ataque físico puede funcionar. Tendrán formaciones ordenadas, flechas imparables y tambores ensordecedores. Auge. Auge. Como para verificar el miedo de Trish, el aterrador sonido de los tambores de guerra volvió a sonar. ¡Guau! Trish, previamente herido, vomitó de nuevo, hasta que hasta le entregó el chakra. Vamos. Vanessa se puso sería por primera vez, porque era la primera vez que oía hablar de este tipo de soldado sin cabeza. Nunca había oído hablar de eso antes, pero también podría ser que todos los que habían visto a un soldado sin cabeza ya estuvieran muertos. Es imposible que los muertos den noticias. Hermana Vanessa, siento que mi magia se ha ido otra vez. Noel entró en pánico. Yo también, pero puedo sentir el camino de regreso. Dijo Vanessa. Sube primero. Hasta llevó a Trish en su espalda. Afortunadamente, el sonido de los tambores de guerra no volvió a sonar, pero cuando llegó rápidamente una ráfaga de humo, todos perdieron la visión por un corto tiempo. Cuando la niebla se disitó, de repente llegaron de todas direcciones. La cantidad de soldados antiguos. Estos soldados tienen sólo una característica, es decir, ninguna cabeza fue decapitada, pero su armadura puede ser una herramienta mágica antigua, por lo que incluso si están muertos en este momento, aún mantienen el instinto de matar. Y esta matanza es indiscriminada. Hasta vio que muchos insectos mutantes en ruinas antiguas fueron masacrados uno por uno por soldados sin cabeza con espadas mágicas. ¿De verdad pueden usar magia? Noel quedó completamente sorprendido. ¿Cuán poderosos eran los magos en la antigüedad para crear monstruos tan asesinos? Entra rápidamente a la cueva. Trish exclamó en estado de shock. Aún no es tiempo. Hasta miró a los mimados murciélagos y todo tipo de insectos que clamaban en la cueva. Una vez atrapados en él, las consecuencias serían igualmente inimaginables, así que lo que se debe hacer ahora es encontrar la debilidad de estos soldados sin cabeza. Si realmente no puedes, puedes optar por esconderte en el agujero. Hasta, ¿ves a alguno de esos soldados sosteniendo una piedra filosofal? Creo que cada piedra filosofal debería representar un tipo de magia, ¿puedes intentar romperlas? Dijo Vanessa. Déjamelo a mí. Hasta sintió y, después de activar dos, tomó el sharingan, también descubrió que estas piedras mágicas con varias inscripciones grabadas contienen una energía enorme, y los atributos reunidos por estas energías son diferentes, por lo que es probable que estas piedras mágicas sean la clave. A romper la formación. La mejor suposición es que estas piedras mágicas son piedras que concentran energía, es decir, al reunir el atributo mágico circundante para crear un vacío mágico, lo que hace que el enemigo suprima la magia del encarcelamiento, y luego la piedra mágica puede proporcionar a estos soldados sin cabeza. Energía, que esa es la mejor suposición. Flores de cinco hojas. Espada del destructor de demonios. Hasta abrió la segunda puerta instantáneamente, sacó la espada de su presión de demonios y su cuerpo se llenó de luces verdes y rojas, y el aura poderosa se extendió por todos lados como ondas. Está bien, qué poderoso. Los ojos de Trish se abrieron con asombro. En ese momento, el niño era como un dios de la guerra. Así es como se ve un héroe. Estallido. Hasta hizo clic en el suelo con un pie e hizo un violento estallido sónico, y luego toda la persona pareció correr a más de diez metros de distancia en un abrir y cerrar de ojos. Ser rápido. Ser rápido. Seiscientos trece pero hasta todavía siente que su velocidad es demasiado lenta, porque hay demasiados soldados sin cabeza y los están reprimiendo como un mar de marea. Si no puede encontrar una manera de descifrarlos lo antes posible, Noeli y los demás estarán en peligro. Definitivamente esto no es lo que hasta quiere ver. Aquí viene el resultado. Casi al instante, hasta corrió hacia el frente del soldado sin cabeza. Hacer clic. Los soldados sin cabeza de la primera fila levantaron al unísono la gran espada que tenían en sus manos. Excepto que no tienen cabeza, casi han conservado toda la experiencia de combate que tienen frente a ellos. Así que sólo una docena de soldados sin cabeza se separaron para rodear a Asta, y el resto de los soldados seguían avanzando lentamente, pero sin retroceder. ¡Bang bang bang! Durante un tiempo, innumerables espadas gigantes se tambalearon, enviando una chispa como el hierro. ¡Realmente extraordinario! Esto es lo que Asta tiene que decir sobre estos soldados sin cabeza. No es de extrañar que los miembros del bandit Corsitz-Gris vean a estos soldados sin cabeza como pesadillas, tales capacidades de combate y defensa son realmente raras. Sin embargo, no importa lo raro que sea, es un producto que ha cruzado el río del tiempo, por lo que estas armaduras y estas espadas pesadas, y luego el loco movimiento de Asta, se desintegraron rápidamente. Asta descubrió que el cofre de cada soldado tiene incrustaciones de una gema roja. Mientras la gema esté rota, estos soldados volverán inmediatamente al polvo, pero estos soldados sin cabeza también protegerán la gema del cofre como un corazón. El sistema intercambiará tres mil kunai. Asta dijo de inmediato. Cuando llegue la mercancía, diez kunai por punto, esta vez se deducirán trescientos puntos. Dijo el sistema de inmediato. Mata, mata, mata. Cada vez que Asta agitaba su mano, lanzaba cuatro kunai, y estos kunai aplastaban con precisión los cofres de los soldados sin cabeza que no estaban involucrados en la batalla. ¡Hom! Pronto, puede ser que la matanza de Asta haya sido demasiado exagerada. Vi un rayo de luz azul oscuro brillando en su rostro. En este momento, Asta pudo ver claramente que estos soldados sin cabeza que sostenían gemas sostenían no sólo una gema enorme, sino también un general sin cabeza. ¡Hom! Treinta y cinco vi a un general sin cabeza con una capa azul, siguiendo la guía del rayo azul oscuro, levantó una enorme espada de viento como un águila golpeando el cielo y la estrelló contra Asta. ¡Hasta! Exclamó Noé. Después de que aterrizó la enorme pala de viento, el monstruoso huracán arrasó con todos los soldados sin cabeza en un instante. Este aterrador poder destructivo hizo que todos los presentes no pudieran soportarlo. Atemorizado. Seymón. Asta abrió la tercera puerta Seymón de las ocho puertas interiores en este momento, que también es la última línea de seguridad de las ocho puertas interiores. En ese momento, el cuerpo de Asta comenzó a ponerse rojo sangre debido a la congestión. En cuanto a la luz verde que irradia todo el cuerpo también brilla intensamente. Aunque todavía es un poco reacio a activarse Eymón ahora, eres muy bueno. Los ojos de Asta ardían con una feroz intención de lucha, y finalmente encontró un oponente que podía luchar contra él físicamente. ¡Bam bam bam! El general sin cabeza no recuerda su vida, por lo que no charlará con Asta, la espada gigante en su mano y la magia del viento interminable, incluso obligó a Asta a estar en una situación difícil por un tiempo. Sin embargo, si el general sin cabeza está consciente en este momento, definitivamente descubrirá que la velocidad de Asta es cada vez más rápida y fuerte, y esto es una señal de que su cuerpo se está adaptando a la apertura de la tercera puerta Seymón. Está bien, ¡qué fuerte! Noed originalmente pensó que sus hermanos y hermanas ya eran muy fuertes, pero en este momento, al ver a Asta, que estaba luchando contra el antiguo general sin cabeza como un rey, no pudo evitar temblar, esto es realmente demasiado hermoso. Estamos a punto de seguirle el ritmo a Asta, los soldados sin cabeza detrás se están acercando cada vez más. Vanessa suspiró por la poderosa fuerza de Asta y al mismo tiempo prestó atención a los rápidos cambios en el campo de batalla. Bueno. Noed siguió apresuradamente los pasos de Asta, y ahora gracias al aterrador golpe del general sin cabeza, la distancia entre su frente y la espalda de Asta no era una amenaza y, por supuesto, no podían acercarse demasiado a Asta, porque la pelea entre Asta y el general sin cabeza fue demasiado intenso e impactante, solo Yuwei sacudió la tierra circundante en pedazos. ¡Bam bam bam! En ese momento, Asta se volvió cada vez más valiente y se tomaba un tiempo para beber una botella de porción de recuperación. Mirando hacia atrás al general sin cabeza, la piedra preciosa en su pecho ya estaba oscurecida, pero en este momento, la piedra mágica sostenida por el soldado sin cabeza emitió un enorme rayo de luz que brillaba sobre el general sin cabeza. El general sin cabeza se detuvo después de un corto periodo de tiempo. Tomándolo como origen, una enorme columna de viento repentinamente se precipitó dentro de un rango de 10 metros. Esta columna de viento parece dirigirse directamente hacia el cielo, lo que hace que todo el cielo de las ruinas antiguas sea aún más traicionero y cambiante. Por el contrario, muchos de los soldados sin cabeza de esta falange fueron aniquilados debido al agotamiento de energía. Hace frío. Hasta resistió la columna de viento dos veces con la espada del demonio roto, y finalmente fue arrojado boca abajo por la parte superior. Noel dio un paso adelante, inesperadamente queriendo atrapar a Hasta, pero Hasta se giró maravillosamente en el aire, evitando con éxito el fragante abrazo de Noel, No hay manera, está acostumbrado a ser un solo perro, Te. Estás bien. Preguntó Noel. Está bien. Debido al efecto de la poción de recuperación, Hasta está de buen humor y llena de energía. Es sólo que esta enorme magia del viento es demasiado trascendental, esto es completamente mágico que puede cambiar el cielo. Uno puede imaginar lo aterrador que era cuando el general sin cabeza todavía estaba vivo. Pero Hasta no tiene miedo en absoluto, porque la espada de los demonios cortantes en su mano puede rebotar y cortar la magia. Además, la segunda espada, la espada del viejo demonio, también puede absorber el poder mágico y liberarlo. Uh, de repente, el viento circundante se detuvo y vi un enorme tornado de viento reunido en la espada gigante del general sin cabeza. En ese momento, el general sin cabeza estaba en el cielo, y la espada gigante sostenida con ambas manos parecía estar arrastrando la película principal. El cielo es el mismo. No, va a hacer un gran movimiento. El rostro de Vanessa cambió, En ese momento todavía no tenían poder mágico. Vanessa, retrocede. Hasta dio un paso adelante, su espíritu de lucha era alto, la luz verde en su cuerpo era aún más brillante y la espada que rompía al demonio en su mano era aún más roja, quería dividir esta magia de viento que parecía destruir el mundo. Un hombre de verdad debe ser positivo. Auge. Vi al general sin cabeza cortando el cielo con una enorme magia de viento, y la magia del viento era como un dragón antiguo, destrozando todo y corriendo hacia Hasta. Rómpelo por mí. Hasta saltó alto, usando toda la fuerza de su cintura y entrepierna con sus manos, y su cintura, Wandeao, y entrepierna con toda la fuerza de sus pies. En este momento, Hasta cortó y él era el más fuerte. Gran éxito. Todo esto es un solo golpe después de abrir las tres puertas. Estallido. Vi al enorme dragón de viento partirse en dos y el viento furioso se extendió detrás de él. Noedi y los demás no corrían peligro porque estaban muy cerca de Hasta, pero los soldados sin cabeza detrás de ellos sufrieron. Muchos fueron destrozados por la magia del viento. Auge. Sin embargo, la energía de la espada de Hasta no se detuvo después de destruir la magia del viento, solo para ver al general sin cabeza, el iniciador de la magia del viento, dividirse en dos, y luego la magia que proporcionaba energía para este cuadrado. La piedra también fue destrozada directamente por el sorpresa, y en un instante no había ningún soldado sin cabeza frente a todos. Siento que la magia ha sido restaurada. Noé sintió la creciente magia del agua saliendo de la piedra filosofal en el momento en que la piedra filosofal se hizo ánicos. Es ahora, vámonos. Vanessa controló la escoba mágica para llevar a Neville y Trish, y luego tomó la manita de Noé y corrió hacia adelante con sus largas piernas, porque una crisis mayor venía desde atrás. Auge. Auge. Detrás de él, los tambores de guerra que se elevaban hasta el cielo volvieron a sonar y una lluvia de flechas mágicas que cubrieron el cielo y el sol golpearon aquí. Al mismo tiempo, más de una docena de generales sin cabeza con capas azules también corrieron hacia Asta y ellos. La cantidad de estos soldados sin cabeza es realmente aterradora. A Asta no le agradaban Vanessa y Noé y por correr demasiado lento, y simplemente tomó uno con una mano y luego comenzó a galopar, mientras Nibel y Trish los seguían de cerca bajo el control de Vanessa. Sí. El cuerpo de Noé y de repente quedó vacío y no pudo evitar sorprenderse y quejarse. Estúpido Asta, ¿no puedes saludarme con anticipación cuando me abraces? Entonces, en el futuro, ¿puedo abrazarte siempre y cuando digas hola? Asta se rió. Producto. Noé quería exhalar la fragancia, pero no podía, por lo que sólo pudo contener el sonrojo. Tan lindo. Vanessa no pudo evitar reírse. Hermana Vanessa. Noé se dio cuenta de que Asta también atrapó a Vanessa bajo su brazo. Sí, ahora todos estamos retenidos por el pequeño Asta. Barna 613 ya dijo en broma. Señores caballeros mágicos, ahora no es el momento de bromear, miren detrás de ustedes. La vitalidad de Trish era simplemente asombrosa. Después de beber la poción de recuperación, ya estaba vivo y fuerte. Miró hacia atrás con expresión de pánico. ¡Qué lluvia de flechas! Y esos generales sin cabeza corren demasiado rápido. Es como un hombre perseguido por un perro. Pensó que podía correr más rápido que un perro, pero cuando se dio la vuelta, descubrió que el perro que montaba a caballo había abierto su boca ensangrentada y estaba listo para morrer. ¡Déjamelo a mí! Asta hizo una parada de emergencia y bajó a Vanessa y Noé suavemente, luego golpeó su cuerpo hacia atrás, y la docena de generales sin cabeza que los seguían inmediatamente fueron expulsados y las grandes espadas en sus manos florecieron. Magia colorida. Magia del viento. Magia del agua. Exclamación de cierre. Magia de hielo. Magia de fuego. 35. El ataque mágico de cada general sin cabeza está lleno de un poder destructivo aterrador. Pero lo que encuentran es Asta y la espada del asesino. Gran tornado. Asta blandió la espada de los demonios cortantes en su lugar y, al girar rápidamente en su lugar, tomó forma un enorme tornado rojo, bech, y verde. ¡Bam! 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 Asta chocó violentamente con esos generales sin cabeza y flechas, y sin excepción, uno de los más de una docena de generales sin cabeza voló boca abajo. Las flechas que volaban hacia ellos también fueron bloqueadas por el gran tornado. ¡Asta, es realmente fuerte! Niweyere se tapó la boca y exclamó. ¡Vamos! Asta dejó de girar e inmediatamente se sirvió una botella de porción de recuperación, y gran parte de la fuerza física perdida se recuperó nuevamente, pero este era casi su límite. Ahora todo el cuerpo está enrojecido, es como un cañón que ha experimentado una feroz batalla, e incluso el cañón ha sido quemado de rojo por los explosivos. Estas docenas de generales sin cabeza son demasiado poderosos. No sólo hay aterradores ataques mágicos, sino que sus ataques físicos son igualmente aterradores. Cada bloque de la gran espada de un general sin cabeza parece ser alcanzado por un tren de decenas de toneladas. ¡Asta, estás bien! Noel parecía preocupado. ¡Está bien! Dijo Asta, recogiendo a Noel y Vanessa nuevamente. ¡Auge! ¡Auge! Después de que más de una docena de generales sin cabeza salieron volando, simplemente rompieron grandes pozos y luego treparon como si acabaran de caer, y los tambores de guerra en el ejército detrás se apresuraron nuevamente. Sonó el sonido del tambor, esta vez el sonido del tambor pareció afectar todas las ruinas del antiguo campo de batalla, y los latidos del corazón de todas las criaturas temblaron. ¡Hom! Escuché un sonido de bocina melodioso y sordo que parecía haber viajado a través de la eternidad, y luego apareció un rey absoluto con una capa roja y un bolsillo dorado, casco, y no había nada debajo del bolsillo del rey vestido de rojo. Vi al rey sosteniendo una espada larga y colorida, y hasta puede ver claramente que la empuñadura de la espada tiene incrustaciones de siete gemas a través de dos, tomó el sharingan. Cuando el rey vestido de rojo levantó la espada, todas las piedras mágicas del ejército reunieron frenéticamente el majestuoso poder mágico hacia la espada, en contraste con el silencio de todos los soldados y generales sin cabeza. ¡Tararear! La espada larga del rey vestido de rojo es como un dragón gigante que devora energía, y todo el poder mágico de este mundo desaparece en un instante. ¡Hasta, corre! Vanessa dijo coquetamente, Esta es definitivamente una espada que puede destruir el mundo, este es un hechizo absolutamente prohibido que ni siquiera los líderes de los nueve grandes caballeros mágicos pueden usar. Por un tiempo, Vanessa, pensé que sólo el emperador mágico podría igualar a este rey vestido de rojo. He corrido con todas mis fuerzas. Aska sintió una gran atracción que de repente venía detrás de él. Esta fuerza de atracción era como un agujero negro al que era difícil resistirse. Parece que se acerca una especie de luz encantada. Trish giró la cabeza y dijo horrorizado, protegiendo a su hermana. En este momento, el rey vestido de rojo parecía haber reunido su energía y vio una luz negra irradiando desde la parte superior de la espada, y todos los lugares cubiertos por la luz negra estaban llenos de muerte, ya fuera el cadáver extravagante. Recogiendo abejas venenosas o los terroríficos gusanos devoradores, en este momento son tan frágiles como la lenteja de agua y desaparecen cuando son tocados por la luz negra. Es totalmente el rayo de la muerte. Hasta, bájame, correré. Noed miró la boca de Hasta y mordió sangre, pero aún así no soltó sus brazos. ¡Qué tontería, mírame ir más allá del límite! Hasta levantó las comisuras de su boca, la sonrisa en su rostro mostró su espíritu inquebrantable. Estúpido Hasta, ¿por qué eres tan estúpido? Bájanos, con tu velocidad, puedes escapar solo. Noed lloró, sus ojos rosados estaban llenos de emoción, Obviamente ella y Hasta no se conocían desde hacía mucho tiempo, pero Hasta puede dar la vida por ella, ¿Pero qué pasa con los miembros de su familia cuya sangre es más espesa que el agua? Me temo que ya la han abandonado en ridículo. Hermana Vanessa, te preguntarán. Hasta se detuvo de repente, arrojó pesadamente a Noely y Vanessa y abrió lentamente la cuarta puerta ante los ojos sorprendidos de las dos chicas. Gira la puerta. El tono de Hasta era tranquilo, pero el chakra de todo el cuerpo explotó como si hubiera ocurrido una fusión nuclear. En este momento, el cuerpo de Hasta ha comenzado a sufrir daños y ha entrado en la zona de peligro de las ocho puercas internas, y este es el estado real al entrar en las ocho puercas internas, y ahora su fuerza y velocidad han alcanzado un aumento sin precedentes. Hasta está usando Taijutsu que de repente aumentará su poder de combate nuevamente. El pensamiento de Vanessa pasó por su mente mientras volaba hacia atrás, pero ¿existe realmente un Taijutsu en este mundo que pueda endurecerse con magia que parece destruir el mundo? Huella. Vi al rey vestido de rojo en el aire dando un paso adelante y haciendo un movimiento cortante, y sólo este, una tormenta de energía se precipitó hacia todos. Shris y Neville ya habían cerrado los ojos. Aunque los ojos de Noé y Vanessa se abrieron como platos, sus ojos estaban llenos de horror. Era como si una persona común y corriente viera una avalancha en el Himalaya, ese tipo de avalancha. La escena de la fisura del suelo es realmente difícil de resistir. Pero en ese momento, una energía monstruosa saltó del cuerpo de Hasta. Vi dos rayos de brillo como largos dragones azules elevándose desde los pies de Hasta, y el cabello plateado de Hasta se erizó hasta los talones, y la cara blanca también se volvió de un rojo oscuro aterrador en este momento. Tumen. Hasta levantó la espada de la destrucción y golpeó el suelo con sus pies, y un boom sónico explotó en un instante. Su velocidad excedió la velocidad del sonido en este momento, y toda la persona pareció convertirse en una espada afilada y cortada hacia el rey sin cabeza. Estallido. La primera colisión entre Hasta y el rey sin cabeza fue el aura generada por los dos, o encantamiento. Vi que la barrera de la muerte condensada por el rey sin cabeza fue aplastada por la espada de los demonios separadores de Hasta en un instante. Auge. La espada de Hasta chocó ferozmente con la colorida espada del rey sin cabeza. Desde el suelo, parecía haber dos reyes peleando en el cielo. Uno brillaba con un brillo colorido y el otro era sangre y sudor. Rojo y verde. Dos colores. Zixazi. Las dos espadas emitieron un áspero chirrido. La fuerza trasera de los dos casi se agotó al mismo tiempo, y luego fueron rebotados por la enorme fuerza antichoque de la colisión. Bang, 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 bang. Cuando el rey sin cabeza salió volando, innumerables piedras mágicas en el conjunto del ejército explotaron debido a la sobrecarga, y los soldados sin cabeza también desaparecieron. En un instante, apareció una enorme zona de vacío frente a todos. Auge. Hasta golpeó con fuerza no lejos de Noé y los demás, y ya había salido del estado Dumen en el momento en que rebotó. De hecho, su fuerza física actual sólo puede soportar un golpe en el estado Dumen. Afortunadamente, las piedras mágicas que sostienen la energía del rey sin cabeza también explotan mucho, lo que hace que el rey sin cabeza no pueda seguir volando. Hasta. Noé corrió rápidamente y luego colocó a Hasta sobre sus rodillas. Aunque no sabía cómo curar hechizos, vio que su hermana Mimosa puso la rodilla de Hasta sobre la almohada. Aplicando medicina. Hasta intercambió muchas pociones curativas y pociones de recuperación del sistema y dijo débilmente. Tómalo interna y externamente. O lo tengo. Después de un breve pánico, Noé inmediatamente vertió la poción curativa sobre el cuerpo de Hasta. La acidez de este momento fue cien veces más refrescante que la sal y el alcohol en la herida. Trish jadeó cuando lo vio. Dio un suspiro de alivio porque había experimentado el dolor de la poción curativa que se vertió sobre su cuerpo. Hermano, ¿estás bien? Neville dijo preocupado. Está bien, es sólo el chico frente a él, es un verdadero héroe. Trish dijo con sinceridad, especialmente la espada entre Hasta y el rey sin cabeza al final, sacudió al mundo. Esta es una colisión que sólo reyes y reyes pueden hacer. Este es el rey de las dos eras. Aunque la colisión es sólo un momento, aquellos que hayan visto este concurso nunca lo olvidarán. Vamos. Vanessa y Noé trabajaron juntos para levantar a Hasta sobre la escoba mágica, y luego todos aprovecharon la posición neutral antes de que el rey sin cabeza emitiera una orden de ataque y se marchara. Hasta se volvió y miró profundamente al rey sin cabeza que estaba parado en el lugar, con innumerables pensamientos en su corazón, ¿qué tipo de guerra trascendental sucedió aquí? Si no fuera por un arma como la espada de los demonios cortantes en su mano, incluso abrir Dumen sólo sería beneficioso para una posición invencible. Roto. Pronto, Vanessa condujo a la multitud a través del borde del antiguo campo de batalla y regresó al camino que conducía a la aldea. Para flores, salvado. Noé exhaló un suspiro de alivio, se desplomó débilmente en el suelo, luego giró su delicado rostro para mirar fijamente a Hasta, tan guapo, varios benefactores, gracias por arriesgar sus vidas para salvarlas. Chris se arrodilló pesadamente en el suelo, la túnica roja rota detrás de él fue ligeramente arrastrada por la brisa, ¿cómo se compara esta túnica roja con la túnica roja del rey sin cabeza? Deberías agradecerle a tu hermana. Vanessa sonrió gentilmente. Si no fuera por la perseverancia y la inducción especial de mi ver, no habrían podido encontrar a Chris con tanta precisión para completar la tarea. Por supuesto, lo más importante en todo esto es Hasta. Si no fuera por Hasta, los insectos mutantes los habrían eliminado hace mucho tiempo cuando entraron en el encantamiento no mágico. Cero. Entonces, Vanessa tocó la frente de Hasta amablemente como una madre, gracias por tu arduo trabajo, pequeña Hasta, entonces déjaselo a mi hermana, la misión estará escrita muy bellamente, tan hermosa que nunca más te permitirá leer la primera página. Segundo ojo, esos pequeños secretos tuyos, solo nosotros los sabemos. Cuando Vanessa finalmente habló, se inclinó hacia la oreja de Hasta, el cálido aliento hizo que las orejas de Hasta se pusieran rojas y no pudo evitar abrir sus ojos color ámbar, no ha vuelto a cometer errores, hermana Vanessa. ¡Ja ja! Vanessa se rió entre dientes y luego se despidieron después de un período de recorte. Adiós a todos. Trish y Neville vieron a regañadientes a Vanessa irse con Loel y Hasta. Trish, un héroe no tiene nada que ver con la fuerza o la debilidad, eres un verdadero héroe, continúa protegiendo Fengle y Villaje en el futuro. Hasta le dio el visto bueno a Trish cuando se fue, lo que hizo que Trish se echara a llorar en un instante. Protegeré la aldea. Trish asintió pesadamente, en ese momento finalmente fue reconocido por los demás, se convirtió en un héroe, lo hizo. Realmente lo hizo. A partir de ahora mi hermana podrá socializar como una chica normal. Hermano, por favor no te sacrifiques por mí en el futuro. Niweier se agachó y abrazó al hombre desordenado que lloraba en el suelo, mientras Trish poco a poco recuperaba la calma bajo el consuelo de Niweier y Sargento. Finalmente terminé, Noel exhaló un suspiro de alivio. Pensó que sería una simple misión de rescate, pero no esperaba que el proceso fuera tan emocionante. Noel, todavía me duele un poco el hombro, frótalo. Hasta se apoyó en los brazos de Noel, pero fue tratado como un pib después de perder fuerzas. Noel y Vanessa tenían miedo de que se cayera de la escoba mágica, por eso estaban muy cerca. Ah? Es mejor así. Noel inconscientemente comenzó a masajear, pero luego vio la apariencia plana de Hasta, no pudo evitar enojarse de nuevo, porque Hasta siempre está tan enojado y simpático como el husky. La capacidad de recuperación del pequeño Hasta es realmente impresionante, parece que voy a acelerar. Vanessa no pudo evitar reírse cuando vio a Hasta y Noel comenzar a discutir de nuevo. El viaje de 630 a las ruinas del antiguo campo de batalla es realmente inolvidable. Hermana Vanessa, deberías reducir la velocidad. Noel abrazó a Hasta nerviosamente. Aunque ha crecido mucho después de la guerra, su miedo a las alturas no ha desaparecido gracias a este viaje. Dos horas más tarde, Vanessa llegó a Hasta y Noel de regreso a la sede de los Black Bulls, pero tan pronto como entraron por la puerta, vieron a Lucky Magna parados junto a la pared. ¿Ustedes dos fueron castigados por volver a ponerse de pie? Vanessa se regodeó cuando entró. ¡Cállate, alcohólica descarada! Magna volvió la cabeza enojado, pero cuando giró la cabeza y vio a Hasta siendo apoyada por las dos mujeres, inmediatamente dijo, ¿Estás herida? Oye. Déjame decirte que la misión de combate es muy peligrosa, déjamelo a mí la próxima vez. Luke dijo emocionado, pero luego pareció pensar en algo más interesante. ¿Quién es Hasta lastimándote? Puedes lastimarte. Los ojos de Luke brillaron de emoción, el poder de Hasta es obvio para todos en el palacio mágico, pero una persona tan poderosa resultó herida en la misión de destruir al grupo de ladrones del país enemigo, ¿qué clase de ladrón poderoso puede hacer esto? No es nada, es solo que estoy sobrecargado de trabajo, solo descansa. Hasta sonrió, luego miró a Vanessa y dijo, Hermana Vanessa, te dejaré las consecuencias. Ahora estoy un poco cansada, deja que Noelle me ayude a llegar a la habitación. Entra. Déjame el informe a mí, pequeño Noary, Hasta te lo dejará a ti. Vanessa sonrió con picardía. No se preocupe, Hermana Vanessa. Noella sintió, sin sentir que algo andaba mal. Después de todo, Hasta nunca la abandonó cuando estaba en peligro, ella naturalmente cuidaría bien de Hasta, y luego Noella apoyó a la pretenciosa Hasta y se volvió hacia Hasta. Espacio para ir. ¿Noelle está apoyando a Hasta? Todos en el salón quedaron atónitos por un momento, ¿cuál es la situación? ¿Por qué la princesita arrogante regresó y trató también a Hasta? Oye, alcohólica, ¿qué te pasó esta vez? Magna no pudo evitar preguntar. Si quieres saberlo, pregúntale al jefe del regimiento. Vanessa volvió la cabeza y se fue. ¿Soldado sin cabeza? ¿Rey sin cabeza? También hay algunos pequeños insectos desordenados. Este antiguo campo de batalla en Fenglei Village es realmente extraordinario, pero no extrañé a este niño Hasta, esa espada seguramente será buena. Ya mi pronto conocerá los entresijos y fuera de las cosas, por supuesto, hay algunos cambios leves, como que Hasta arroje fuego en un área sin magia, que de repente saque una poción de recuperación, etc. Esta vez, el pequeño Hasta es el primero. Desafortunadamente, el jefe del grupo de ladrones se olvidó de traerlo cuando llegó el soldado sin cabeza. Se estima que ya está en las ruinas. Dijo Vanessa. Bueno, ya veo, descansa bien. Ya me asintió y luego murmuró para sí mismo con un cigarrillo en la boca. Realmente encontré un tesoro, jajaja. ¿Tu habitación es tan pequeña? Es tan estrecha y pequeña, pero no está sucia ni huele mal. 35 Noelle estaba un poco disgustado al principio, y luego se sintió un poco angustiado. No esperaba el entorno de vida del niño grande al lado. Él es tan malo, pero no importa cuán mala sea la situación, ella siempre puede ver la sonrisa en la comisura de la boca de Hasta y toda la persona está llena de energía positiva. Esto es mucho mejor que esos marginados y pobres que no tienen un lugar donde vivir. Dijo Hasta, recostándose en la cama, y luego dijo. Me duele la espalda. Aquí. Noelle se apresuró a dar un paso adelante y se frotó ligeramente. Sí, solo un poco más fuerte. Hasta mostró una expresión de disfrute, Noelle solo masajea hasta que me duerma. Hermosos pensamientos. Noelle retiró la mano. Originalmente, una niña se excedía en la habitación de un niño. Si se quedaba un rato, estaría bien, y salió corriendo inmediatamente, es realmente lindo. Hasta ya había recuperado entre 7 y 88. Después de que Noelle se fue, la carpa saltó, se puso boca abajo y luego abrió con entusiasmo el centro comercial del sistema. Se puede decir que este viaje a las ruinas del antiguo campo de batalla generó ganancias. ¿Qué? Un soldado sin cabeza gana 500 puntos, y la piedra mágica rota cuando luchó con el general sin cabeza y el rey sin cabeza condujo directamente a la desaparición de decenas de miles de soldados sin cabeza. Además de las abejas venenosas que recogen cadáveres y las cucarachas arruinadas al principio, y los ladrones enemigos dispersos, en total, sus puntos han superado los 5,6 millones. Es un ritmo increíble. Además, el centro comercial del sistema también debería actualizarse. Dim-Dom. Esta actualización requiere 500.000 puntos, ¿quieres actualizar? Mejora. Hasta dijo sin la menor vacilación. Al mismo tiempo, una luz blanca brilló frente a sus ojos y el sistema mostró la interfaz de actualización. Actualización. 1% 2% 3% 15% 32% 55% 75% 99% 100% Exclamación de cierre Una vez completada la actualización, esta vez se deducirán 500.000 puntos por la actualización de nivel 2, 7, y se agredarán un total de 5 elementos a esta actualización. 35. Omisu. 3. Tomoe Sharingan, 100.000 puntos. Ninjutsu de rango B. Kage Bunshin no Jutsu, 50.000 puntos. Liberación de fuego Unkame Kyaku, 50.000 puntos. Chronos Pazen Ninjutsu y Aishin Slash, 50.000 puntos. Accesorios. Agua de manantía alcurativa, 50.000 puntos. Yeshka de chakra, 10.000 puntos. Poción de recuperación, 50 puntos. Ha de volador, 100.000 puntos. Kikatsugan, 10 puntos por 1 punto. Kunai, 10 puntos por 1 punto. Poción curativa, 1 punto por botella. Finalmente 3, Tomoe Sharingan. 39. Hasta está emocionada, 3, Tomoe es el límite del Sharingan ordinario, y el siguiente es el increíble Manje Kim Sharingan. Canjea 3, Tomoe Sharingan. La boca de hasta se torció, sus sermones dominantes e incomparables, 5 millones de puntos, es tan obstinado. Dimdon. Canjeo con éxito 3, Tomoe Sharingan y gastó 100.000 puntos. 3, Tomoe Sharingan. Efecto normal. Disminuye la velocidad de ataque del enemigo y obtén información. Efectos especiales. 70% de posibilidades de lanzar Genjutsu, 70% de posibilidades de copiar la magia del oponente, 70% de posibilidades de ver a través de todos los disfraces. Aunque no se han agregado nuevos atributos, la probabilidad de activación ha mejorado enormemente. Exclamación de cierre. Las pupilas de hasta cambiaron nuevamente, vi un poco de laca que Tomoe agregó a las pupilas rojo oscuro de 2, Tomoe, y los ojos de 3, Tomoe Sharingan se abrieron. Los ojos son los órganos sensoriales más importantes de una persona. En este momento, se actualizan a hasta de 3, Tomoe. Lo que ven los ojos es más translúcido y claro, y 3, Tomoe también aporta una belleza sin precedentes a hasta, que definitivamente es un par que no necesita. La confusión puede atraer la atención de la gente. El siguiente paso es cambiar por otros 14 tipos de Ninjutsu y nuevos elementos. De los 5 nuevos elementos agregados esta vez, 4 de ellos están relacionados con Ninjutsu, y solo uno es un elemento que parece ser muy efectivo, curando agua de manantial. En el pasado, hasta definitivamente no se compraría. Después de todo, tendría que ahorrar 50.000 puntos durante mucho tiempo, pero ahora hasta no importa, y mucho menos 5 millones de puntos en el sistema, ahora ha encontrado un buen lugar para ganar puntos, siempre y cuando se quede sin puntos, puedes ir a las ruinas del antiguo campo de batalla para encontrar al rey Peká vestido de rojo. Este es un ritmo que puede superar fácilmente los 10 millones. Cambio por agua de manantial curativa. Hasta susurró felizmente. Dim-Dom. Intercambio exitoso de agua de manantial curativa, gastando 50.000 puntos. Agua de manantial curativa. Recupera todas las heridas oscuras del cuerpo al instante, restaura toda la resistencia, el chakra y la magia. Nota. No hay límite para la cantidad de veces de este manantial curativo, siempre que los puntos sean suficientes, se puede usar en un ciclo ilimitado. Es impresionante. Hasta se sorprendió, no significa que tendrá un flujo constante de fuerza física y chakra para superar su límite, e incluso si abre 8 puertas, no teme un daño irreversible a su cuerpo, solo una botella. De agua de manantial curativa lo hará todo. Ah. Entonces, si este es el caso, ¿no sería sobrenatural? Gudon. Gudon. Después del intercambio, hasta se lo bebió sin decirle una palabra. Sabía un poco como beber una botella de Coca-Cola, pero era 100 veces mejor que Coca-Cola. Hipo. Después de que hasta tuvo hipo, todo su cuerpo se sintió cómodo, como si en la primavera, todas las heridas oscuras en su cuerpo se hubieran recuperado como antes, y la resistencia perdida y el chakra también habían regresado a su estado máximo. Ahora hasta está llena de fuerza. Ah. Voy a exceder el límite. Hasta saltó por la ventana, galopó kilómetros para asegurarse de que nadie lo siguiera, y convocó directamente al jade volador. A partir de ahora también podrá volar. A través de la llamada de hasta, 15 jade voladores se juntaron inmediatamente bajo los pies, estos jade voladores pueden tomar cualquier forma, e incluso si solo uno puede continuar volando mientras sea agarrado con la mano. Objetivo, bosque. Hasta lo pisó e inmediatamente voló hacia el bosque árido lejos del cuartel general del Toro Negro. Después de galopar por un tiempo, hasta también vio que la velocidad del jade volador es similar a la de una escoba mágica normal y es necesario mejorarla. Debería estar casi aquí. Hasta se detuvo en un campo montañoso apartado y luego comenzó a intercambiar por otros tres tipos de ninjutsu. Dim-don. Canjee con éxito el Kage Bunshin no Jutsu de Rango B y gasté 50.000 puntos. Ninjutsu de Rango B Kage Bunshin no Jutsu. Al usar chakra para crear clones físicos, pueden actuar y luchar como el lanzador, tener conciencia independiente del cuerpo del lanzador y una cierta habilidad antigolpe, que se puede aplicar a varios ninjutsu, y la memoria del clon después de la liberación normal. Y la experiencia volverá a la ontología exclamación de cierre nota. Esta técnica determina el número de avatares según el propio chakra del lanzador. Como no es Taji Kage Bunshin no Jutsu, hay como máximo nueve. Cada avatar es altamente engañoso y no afectará al cuerpo principal. Taijutsu que hereda 10% del cuerpo principal exclamación de cierre Kage Bunshin no Jutsu. Hasta lo usó inmediatamente después del intercambio, y de repente había nueve clones de sombras que eran exactamente iguales a él. Se ve bastante bien. Hasta estaba encantada. No esperaba que algún día pudiera pasar el rato como Naruto. ¿A quién dices que no es malo? Un clon de sombra se rió. ¿Dónde está este lugar? Dijo otro clon de sombra. ¿Tenemos alguna misión? Preguntó el tercer clon de sombra. Atrapa un jabalí para todos y regresa. Hasta recordó el tercer clon de sombra. De todos modos, ya han sido convocados. Si estás inactivo, estarás inactivo. Es mejor probar el efecto. Es un trozo de tarta. Todos los Shadow clones actuaron de inmediato y sus habilidades eran fuertes. Dado que el clon de sombra dividiría el chakra en partes iguales, solo había un 10% del chakra en el cuerpo de hasta en este momento, pero el Taijutsu nunca cambiaría. ¡Bum, bang, bang! Pronto, los 9 clones de las sombras regresaron, cada uno con un jabalí parecido a un elefante. Está bien, déjenme ver qué les pasó a todos. Dijo hasta, recuperando el clon de sombra, e inmediatamente hubo 9 recuerdos más en su mente. Esta es la imagen de 9 Shadow clones 647 buscando y cazando jabalíes. Como se esperaba de un ninjutsu de rango B. Y lo más importante es que aunque estos avatares compartirán mi chakra por igual, cuando hereden el 10% de mi Taijutsu, no dividirán mi Taijutsu. Hasta sonrió y luego intercambió el segundo ninjutsu. Liberación de fuego un Kamekiyaku exclamación de cierre Este es el uso que hace Yakuji Kabuto de Uchiha Madara resucitado por Edmtense y contra la coalición Shinbi. Aunque es solo un ninjutsu de rango B, apenas fue bloqueado por Battle Release Sui Hineki de casi 20 miembros de la coalición Shinbi, y el poder es asombroso. Hasta también lo sabían por las ruinas del antiguo campo de batalla. Si bien mejoran el Taijutsu, estos ninjutsu también son muy importantes. De lo contrario, simplemente lidiar con las avispas venenosas del cadáver y las cucarachas arruinadas lo molestará hasta la muerte. Dimdon. Canjeado con éxito por liberación de fuego de ninjutsu de rango Beng Kamekiyaku no Jutsu, gastando 50.000 puntos. Lanzamiento de fuego de ninjutsu de rango Beng Kamekiyaku no Jutsu. Reúna chacra detrás de la garganta y escupe un gran fuego como agua de mar. El alcance es muy grande y la letalidad es asombrosa. Liberación de fuego Geng Kamekiyaku no Jutsu. Hasta llegó a un claro e inmediatamente arrojó una llama aterradora de su garganta, que era mucho más daño y alcance que el Gengkaki no Jutsu. Como se esperaba del ninjutsu creado por Uchiha Madara. Hasta suspiró y luego miró el siguiente ninjutsu. Rango B Tiempo Espacio Ninjutsu Iraisin Slash. 35. Este es un ninjutsu espacio temporal de rango B desarrollado por Nida y Meokage, que combina Iraisin no Jutsu con una espada samurai, primero dejando silenciosamente un patrón Iraisin en el oponente y luego teletransportándose a una velocidad vertiginosa frente al enemigo que lo sostiene. Una espada samurai y perforar el cuerpo del oponente, este es un truco mortal que puede matar al enemigo de un solo golpe, y también es un ataque relámpago inevitable. Es una combinación perfecta para mí usar la espada de la destrucción. Los ojos de hasta se iluminaron. Originalmente, su velocidad era la pesadilla de un mago en este mundo. Ahora está usando este ninjutsu, que es simplemente invencible. Dim-Don. Tiempo y espacio Ninjutsu Iraisin Chobno Jutsu canjeado con éxito por rango B, gasta 50.000 puntos. Rango B Tiempo-Espacio Ninjutsu Iraisin Chobno Jutsu. Puedes dejar un hechizo Iraisin en cualquier persona u objeto tocándolo. El cuerpo puede moverse instantáneamente al lugar marcado con el hechizo. Después de ser bloqueado, no se puede borrar y se puede lograr una muerte instantánea. Nota. Hay tres formas de activar esta técnica. La primera es combinar Iraisin no Jutsu con una espada katana. A través de la espada samurai, el patrón Iraisin se deja silenciosamente en el cuerpo del oponente y luego se mueve instantáneamente hacia el frente del enemigo a una velocidad ultra rápida. El cuerpo de oponente. Este es un movimiento mortal que puede matar al enemigo de un solo golpe, y también es un ataque relámpago inevitable. Esta es una operación de rutina, que puede matar personas de manera invisible, pero el efecto de encontrarse con un mago es casi imposible, porque el mago no te ataca cuerpo a cuerpo en absoluto. Mientras el mago que hace que hasta se acerque, no hay necesidad de lanzar este tipo de hechizo, y hasta puede resolverlo directamente. El segundo tipo combina Iraisin no Jutsu con kunai, lanzando kunai con el hechizo de Iraisin durante la batalla, cuando kunai vuela detrás del oponente, el lanzador instantáneamente se mueve hacia la espalda del oponente y sostiene el kunai detrás del ataque por la espalda del oponente. Fue un buen movimiento y hasta sonrió. Al principio, pensé que Iraisin no Jutsu de Indaime, Okage y Minato era muy guapo. Podía moverse instantáneamente a la posición que jugaba con kunai. El tercer tipo combina Iraisin no Jutsu, kunai y katana, y lanza el kunai que ha dejado el hechizo de Iraisin en la batalla para distraer al enemigo. Cuando el kunai vuela detrás del oponente, el lanzador usa muévete rápidamente hacia el frente del enemigo. Con una velocidad que no puede ocultar tus oídos, sosteniendo una espada samurai y perforando el cuerpo del oponente. Elegante. Hasta no podía esperar para sacar un kunai, luego dejó la técnica Iraisin en el kunai y la arrojó hacia el árbol distante. Wash. La velocidad de 35 kunai es muy rápida, Hasta espera a que kunai vuele una cierta distancia y luego activa la técnica Iraisin, y su cuerpo desaparece instantáneamente en el lugar de kunai. Cortar. Hasta cortó el árbol en dos pedazos con un solo golpe con la enorme Demon Severin Sword. Este truco es genial. Después de que Hasta intercambió todos estos ninjutsu, comenzó a pensar en una forma de sintetizar estos ninjutsu aparentemente irrelevantes. El primer combo, Iraisin corta y agrega a un kamekiaku. Hasta arrojó a kunai, cuando kunai llegó a la parte trasera de una roca, Hasta instantáneamente llegó a la posición de kunai y luego escupió a un kamekiaku a la roca. La letalidad de este movimiento es aterradora. Las llamas que arroja a un kamekiaku son suficientes para quemar a cualquier objetivo. Este es un conjunto de daños grupales. El segundo conjunto de combos, Kagebunshin no Jutsu y Iraisin cortan. Hasta se transformó instantáneamente en nueve clones de sombra, y luego los nueve clones de sombra y el cuerpo principal lanzaron kunai al objetivo, pero solo había un kunai con la técnica Iraisin. Kunai, el propósito de esto es deslumbrar al enemigo y tener una mejor cobertura. La mejora de la fuerza esta vez es aterradora. Hasta tiene cierta comprensión de su fuerza actual. El más llamativo es el corte Iraisin. Este ninjutsu es simplemente versátil y el más intuitivo es el 3, Tomoe Sharingan. En otras palabras, si hasta originalmente veía el mundo con 720p HD, ahora es 1080p Ultra HD. El efecto visual sigue siendo muy obvio. Después de que hasta se familiarice con las habilidades por un tiempo, regresa a la sede de Black Bull. Al día siguiente, antes del amanecer, hasta se levantó, se vistió pulcramente y luego llegó a su campo de entrenamiento en el denso bosque fuera del castillo. En este punto, hasta ha construido una apuesta para practicar boxeo, entrenar la diana de kunai y barras horizontales y paralelas simples. Todavía necesitó algunas pesas. Hasta perforó en el bosque, el bosque todavía estaba oscuro en ese momento, pero no había ningún obstáculo para que él abriera 3, Tomoe Sharingan. Pronto hasta encontró una roca enorme, que parecía de varias toneladas. La clave es que la forma es puntual, y sólo necesita un pequeño arreglo para ser un cubo. ¡Eres tú! Hasta sacó el kunai, y el kunai vino con chakra, que era casi tan afilado como el barro, y pronto se pulió una piedra de carga en forma de cubo. ¡Ir! Hasta arrojó la roca con una mano y luego la cargó sobre su hombro. En ese momento, cualquier chakra era inútil y caminó hacia el campo de entrenamiento que abrió con una carga de varias toneladas de piedras, paso a paso. Estallido. Hasta llegó a la posición designada y arrojó la piedra directamente al suelo. En ese momento, los músculos de sus hombros y cintura ya estaban adoloridos. Parecía que soportar peso era de hecho un buen método de entrenamiento. Luego, hasta comenzó a practicar sus puños, simplemente lanzando sus puños de una manera simple, y también se midió su fuerza. De lo contrario, esta pila de madera, Wang Zhao, no podría resistir su fuerza en absoluto. Después de miles de golpes, un sudor goteó por la frente de Hasta, y luego Hasta comenzó a entrenar Kunai, cada proyectil golpeó perfectamente, seguido por entrenamiento en la barra horizontal y la barra paralela, y todo el conjunto se volvió brillante. Hasta luego caminó cómodamente hacia el castillo. Es tan refrescante estirar los músculos y los músculos. Hasta sacudió su cuerpo y caminó hacia la gran zona de baño del Toro Negro, pero prefiere llamar a la casa de baños, lo cual es apropiado. Hasta se dio una lucha, se puso ropa seca y caminó hacia la cafetería. Tan pronto como entró, Charmy ya estaba allí. Buenos días, Hasta. Charmy saludó alegremente y cada vez que come, siempre está de muy buen humor. ¿Te gustaría hacer otra apuesta? Hasta de repente quiso burlarse del snacker, así que dijo con un guiño y una sonrisa. Ah. Cambio, vete. Charmy de repente pensó en la última apuesta y luego se escapó a toda prisa. Ja ja. Hasta no pudo evitar reírse, era realmente lindo. Hum. Es muy temprano para levantarse, pero acabo de ver a Charmy salir corriendo apresuradamente de aquí, ¿qué cosa vete hiciste? 35 Noelle sostuvo sus pequeños brazos y parecía haber celos en sus ojos rosados. Acabo de comer. Hasta dijo inocentemente, luego miró a Noelle, ¿te ves bien Noelle? Eso es natural. Dijo Noelle y se sentó junto a Hasta naturalmente. Ayer, Hasta la abrazó incluso cuando ella se escapó. Hoy está de buen humor después de dormir. ¿Te gustaría entrenar juntos más tarde? Hasta se rió, el campo de entrenamiento de Noelle estaba justo al lado de él, y Hasta también hizo algunas dianas para Noelle. Por tu sinceridad, te lo prometo. Noelle dijo con orgullo. La pequeña Hasta y el pequeño Noelle realmente tienen energía. Comenzaron a discutir temprano en la mañana. Vanessa bostezó y se recostó perezosamente sobre la mesa. Chica borracha, resulta que tú también desayunas. Magna y Luke entraron corriendo, luego Finral y su hermana, Heshu, entraron uno tras otro, y finalmente, cuando el jefe del grupo, Yami, entró dormitando, no había ningún 647 allí. El sensual duro Gordon y Gray también estaban ya sentados a la mesa. ¿De verdad quieres derribar la casa temprano en la mañana? Yami miró fijamente a Magna. Lo siento, comandante. Magna inmediatamente se levantó e hizo una reverencia, demasiado obediente. Dije Charmy, ¿qué hora quieres ver en la rendija de la puerta? ¿Por qué no dejas que el chef oveja sirva la comida? Yami se giró para mirar a Charmy que estaba mirando la rendija de la puerta. Entraré aquí. Charmy vio tanta gente en la cafetería, así que entró con confianza y luego dejó que el chef de ovejas preparara comidas deliciosas, y pronto estuvo lista una mesa grande con un abundante desayuno. Estoy empezando. Hasta no podía esperar para quitarse las mejillas, es toda la carne que le gusta. ¿De verdad, quieres reducir la velocidad? Nadie te está robando. Noel sostenía un vaso de agua, por temor a que hasta muriera ahogado. Ayer superé el límite tantas veces y ahora tengo mucha hambre. Hasta no exagera. Aunque todo el daño causado al abrir Dumen fue restaurado por el manantial curativo, pero debido a la enorme fuerza física, ahora tiene mucha hambre. Bueno, sí, parece que me escuchas bien. Yami sonrió, le gustaban los adolescentes que iban más allá de sus límites. Yo también siento que estoy vivo. Dijo Vanessa después de beber media botella de vino tinto. Oye, comandante, ¿hay alguna misión de combate para erradicar a los ladrones hoy? Suerte dijo emocionada. No. Yami dijo simplemente. Chicos, denme el límite en el castillo. Es realmente aburrido. Vanessa miró a Asta, sus hermosos ojos se iluminaron, pequeña Asta, ¿puede mi hermana ver tu entrenamiento hoy? 35. Por supuesto que puedes, y hermana Vanessa, es una lástima que no tengas que correr con piernas tan largas. Asta miró las delgadas piernas de Vanessa. Asta, ¿no puedes usar tus ojos normales para evaluar a las mujeres? Vanessa no pudo evitar quejarse, con unas piernas tan bonitas, ¿la dejaste usarlas para correr? No. Playboy y Finral fue el primero en rociar. Aunque la comida de Asta se ve buena y el chef de ovejas también la felicita, es una lástima que sea una BT. Charmy se llevó comida a la boca con lágrimas en los ojos y finalmente encontró una amiga de la comida que codiciaba su gordura. Después del desayuno, realmente necesito volver a dormir, Yami bostezó después de desayunar, luego se alejó con los ojos en la boca, este nivel de pereza, no, debería ser el nivel de apuesto, es como ningún otro. Magna, peleemos después de cenar. Suerte dijo emocionada. Vete. Estoy muy ocupado. Magna puso una cara distante. Ah, por cierto, olvidé, Bech, que tienes que limpiar las tareas del hogar para Asta, casi lo olvido. Luke hizo una mirada inocente y se señaló los labios con el dedo índice. Estoy montando a caballo. Magna realmente explotó en lo más mínimo, está bien si otros no lo dicen, pero cuando él lo dice, se siente agraviado por el ladrón. Oye, peleemos. Luke golpeó la mesa con las manos con entusiasmo. Oh, por cierto, quien se atreva a causar problemas será masacrado. Yami caminó hacia la entrada de la cafetería y de repente giró la cabeza con intenciones asesinas. Sí, Capitán Yami. Magna y Luke inmediatamente dijeron obedientemente. Sí. Yami asintió y luego salió corriendo por la puerta de la cafetería sin siquiera levantar las manos. Y no destruyamos, tú eres el rey de la destrucción, vale. Noel se quejó débilmente. Noel, no lo mires solo, entrenaremos pronto. Asta puso un trozo de pan en la mano de Noel. No tengo miedo de que de repente mueras ahogado. Noel puso los ojos en blanco, luego tomó la rebanada de pan y se la comió con gracia. Asta, ¿qué te pasó ayer? Magna volvió a preguntar con humildad. Sí, sí. Luke también asintió desesperadamente. Oh, nada, acabo de conocer algunos monstruos sin cabeza. Dijo hasta casualmente. Monstruos sin cabeza. Todos en la mesa quedaron desconcertados excepto Vanessa y Noel. Es tan aterrador. La mente de Charmy ya ha aflorado como luce con solo un cuerpo y sin cabeza, parece un pollo blanco. Deben ser súper fuertes. 39 Luke se emocionó. Si no hay una prisión mágica, aún es fácil de resolver, pero con la prisión mágica, entonces necesitas romper las gemas en sus cofres, por lo que todavía es un poco difícil, dijo Asta. ¿Existe algo tan emocionante como el encarcelamiento mágico? Luke se emocionó aún más después de escuchar esto, este es definitivamente un desafío emocionante. Magna, ¿quieres venir conmigo? Preguntó la suerte. No lo hagas. Magna se negó simple y claramente. Estás asustado. Luke se rió, queriendo hacer un movimiento. Los hombres no tienen miedo, pero aún quedan tareas por hacer. Magna apretó los dientes. Entonces déjame ayudarte. Dijo la suerte. Bueno. Magna asintió de inmediato. Todos se cayeron, esta vez el enfrentamiento entre Luke y Magna no es diferente del enfrentamiento entre Daza y Ersa, entonces, ¿quién está perdido? Pide una ola de suscripciones automáticas, viejos hierros. Vamos a entrenar. Noel se secó la boca con gracia con una servilleta. Mientras las chicas sean lindas, pueden ser tan lindas incluso cuando comen. Asta se rió. Estúpido Asta, qué tontería. Noel se sonrojó inmediatamente. No estoy diciendo tonterías, estoy hablando de la hermana Vanessa. Asta bromeó. Tos. Vanessa estaba bebiendo vino tinto frente a la botella y no pudo evitar toser cuando la tomaron por sorpresa. Alma. Noel inmediatamente se enojó. Pero Noel, tus aretes de trébol de cuatro hojas se ven geniales. Treinta y tres hasta miró los pequeños aretes rosas que Noel llevaba en sus orejas. Sí, sí. Noel se quedó paralizado por un momento y luego dijo. Tú tienes la visión, vamos a entrenar. Está bien. El nuevo día comienza con una parada de manos de diez kilómetros. Dijo Asta y comenzó a caminar con las manos boca abajo, y si observas con atención, Asta no sostiene su cuerpo con las palmas, sino que intercambia cinco dedos, primero los dos dan un paso con el pulgar, seguido de los dos dedos índice. Este tipo de entrenamiento superintensivo no solo puede ejercitar cada dedo, sino también entrenar la coordinación del cuerpo, lo que se puede decir que tiene múltiples propósitos. Es simplemente una persona común, tal vez esté bien caminar con el pulgar y el índice, pero si tienes que usar el último dedo anular y el meñique para caminar, será extremadamente difícil, porque el dedo meñique normal no puede soportar la importancia del cuerpo en absoluto. Pero Asta ya está en el suelo. Efectivamente, después de abrir por la fuerza la quinta puerta de un menager, mi cuerpo rompió el límite nuevamente. Ahora debería poder abrir la cuarta puerta u un dedgate directamente. Se puede decir que son dos pasos consecutivos. Es la forma más rápida de mejorar su fuerza. Asta no pudo evitar suspirar en este momento. Por supuesto, lo más importante es que ahora tiene una medicina mágica como agua de manantial curativa. No importa qué tipo de daño sufra su cuerpo, él puede recuperarse fácilmente. Es lo más importante. No es de extrañar que el pequeño Asta pueda explotar con una velocidad y fuerza tan aterradoras. Esto tiene mucho que ver con el duro entrenamiento habitual. Vanessa no pudo evitar elogiar. Está bien, yo también voy a empezar a entrenar. Noed llegó al campo de entrenamiento e inmediatamente comenzó a entrenar su precisión. Realmente motivado. Vanessa inclinó la cabeza, observando a Asta y Noel entrenar perezosamente, sintiendo que podía verlos todo el día. Zen con un dedo y una carga. Asta ya había comenzado a exceder el límite en el lugar, solo para ver que primero arrojó varias toneladas de piedras al aire, luego rápidamente se puso boca abajo y luego la roca aterrizó sobre sus pies. Estallido. En un instante, el pulgar derecho de Asta había penetrado en el suelo, y luego su pulgar derecho comenzó a enrojecerse a una velocidad visible a simple vista. Esta carga superintensiva devolvió instantáneamente hasta el momento en que ejercitó por primera vez la meditación con un dedo. Así es. Eso es lo que se siente. El dolor de los músculos abdominales de los dedos y los temblores de los músculos de todo el cuerpo, esto es entrenamiento. Está bien, qué fuerte. Noel abrió la boca asombrado. La gente común no habla de la meditación con un dedo con carga de peso. Incluso simplemente dejar que sus dedos sostengan su cuerpo ya es asombroso, pero hasta ahora es tan grande como una cabaña sobre su espalda. De cantos rodados para el entrenamiento. Si tan solo hubiera agua aquí, podría atar una gran roca detrás de mí como Dragon Ball y luego nadar. De esta manera, puedo ejercitar músculos más completos. Hasta pensó con pesar, pero luego vio a alguien practicando magia de agua a su lado. Noel, un punto brillante instantáneo. Tal vez los ojos de Hasta estaban demasiado calientes en ese momento, por lo que Noel notó de inmediato. Estúpido Hasta, ¿por qué me miras así? Noel, tengamos una colaboración que vaya más allá del límite. Hasta se rió. Dime. Noel dijo con los brazos cruzados. Soy responsable de cavar un super canal y tú eres responsable de llenar el canal con agua. Hasta espera que este sea un método muy factible en teoría, porque la magia del agua de Noel no tiene absolutamente nada que decir, ya que la magia se salió de control. Podéis ver el enorme waterpolo realizado, pronto podrán nadar con peso. ¿Qué tipo de propuesta de BT eres? Noel exclamó en estado de shock. Creo que está bien, solo para practicar más la habilidad de manipulación del pequeño Noel. 39. Vanesa se rió a un lado, para ser honesta, también estaba sorprendida por la idea, ¿es este un plan para crear un río? Flores. Entonces inténtalo. Noel asintió, esperando también. Ok. Hasta inmediatamente dobló las piernas y hizo rebotar la roca detrás de él, sacudiendo mucho polvo, luego sacó la espada de romper al diablo y comenzó a quemar su juventud. La espada del demonio roto. Así me mimaron cuando pisé un caballo. Está bien, muy rápido. Noel quedó sorprendido por la velocidad de Asta. Era como una excavadora. En un abrir y cerrar de ojos, se cavó un pequeño agujero. En un abrir y cerrar de ojos, la profundidad del pequeño agujero no podía ver a Asta directamente. Esto es una falta. Noel es tu turno. En menos de 10 minutos, Asta arrojó un río de 8 metros de profundidad, 12 metros de largo y 9 metros de ancho. Esto ya pertenece al rango de las super piscinas, pero este nivel de flotabilidad quiere soportar nadar con un montón de toneladas obviamente no es suficiente. Todo esto es sólo el primer canal, hasta planea acabar 4 de esos canales para ser más eficiente y luego ejecutarlos cuando Noel esté lleno. Bueno. El espíritu de Noel inmediatamente se concentró mucho. Es bien sabido que cuanto más poder mágico se acumula, más fácil es perder el control. Noel mantuvo su mente, luego levantó las manos por encima de la cabeza como si estuvieran reuniendo bombas de vitalidad, y luego una bola de agua que se hizo cada vez más grande. Justo encima de la cabeza de Noel. Vamos, pequeño Noel. Vanessa aplaudió en secreto, mientras Asta sonrió levemente, porque el potencial humano es ilimitado, una vez que se excede el límite una vez, el límite se convertirá en la norma. Efectivamente, Noel rápidamente reunió una bola de agua que era incluso más grande que la última vez cuando el poder mágico estaba fuera de control. Este enorme poder mágico del agua una vez más sorprendió a todos en el castillo. ¿La magia está fuera de control otra vez? Yami se dio la vuelta y bostezó, se levantó de la cama, miró hacia la jungla desde la ventana y vio una enorme bomba de agua. Pero esta vez, aunque el poder mágico es igualmente turbulento, no es violento y obviamente todavía está dentro del rango controlable. Bueno, estos pequeños demonios hicieron un buen trabajo, realmente se superaron a sí mismos en su lugar. Yami asintió con satisfacción y luego rodó hacia la cama, sí. Oye, la recién llegada tiene mucha energía, no es así. Magna que empezó a limpiar el desorden temprano en la mañana. La suerte arrastró la escoba y voló por los aires. Magna es Magna, ¿por qué agregas las palabras limpiar los artículos diversos delante? ¿Me desprecias? ¿Cómo limpiar? Pero solo estás limpiando el desorden y estás reemplazando a Asta, limpiando el desorden todos los días. Afirmó Luke nuevamente. No puedo soportarlo más. Magna arrojó el trapeador en su mano, flame mágico last kick shot ball. Magna, gran cerdo estúpido, no puedes vencerme. La mirada en los ojos de Luke se volvió cada vez más excitada y lo resumió. Magna es un volcán. Cuanto más violento es, más está en sus brazos. ¿Quieren morir? Yami apareció asesinamente en la entrada de las escaleras del segundo piso, justo se estaba quedando dormido en el caballo, ¿podrán estar tranquilos estos adolescentes con problemas? Lo siento, Capitán Yami. Magna bajó la cabeza al instante, luego reprimió su ira y salió con Luke. De hecho, la suerte le hizo perder la cara frente al más respetado Capitán Yami. Hoy insistió en dejar que la suerte no haya catástrofe sangrienta. El mundo finalmente está limpio. Yami regresó al dormitorio con lágrimas corriendo por su rostro. Su serie de sueños consecutivos para el dios de los jugadores ha llegado a un momento crítico, y la batalla de conferir dioses está a punto de comenzar, así que él puede no dejo de dormir o algo así. Auge. Sin embargo, justo cuando Yami estaba a punto de quedarse dormido, el sonido de la magia de fuego y la magia del trueno chocando y explotando vino repentinamente desde afuera de la ventana, pero afortunadamente, el sonido se estaba alejando cada vez más, de lo contrario, Yami realmente golpearía a los niños. Magna y Luke son muy trabajadores. De hecho, practican entrenamiento de combate temprano en la mañana y son el tipo de golpes que golpean la carne y ven sangre, por lo que no pueden esperar para matarse entre sí. Hasta escuchó la explosión desde atrás. No pudo evitar chasquearse la lengua ante esta escena, pero no sabía que Magna y Luke le suspiraron hace un momento. Bombas de agua. Noel arrojó con dificultad el segundo waterpolo grande recogido en el segundo canal cavado por Asta, y luego se agachó para descansar, obviamente llegando al límite. Magia de creación de seda. Descansa en el sofá en cualquier momento. Vanessa agitó la varita que tenía en la mano e inmediatamente apareció un sofá tejido frente a Noel. Gracias hermana Vanessa, pero no lo necesito, tengo que ir más allá del límite, nunca descansaré hasta reunir cuatro waterpolo. Noel miró a Asta con una mirada firme en sus ojos, a partir de hoy ella también admira a Asta y se supera a sí misma todos los días. Vanessa, esta magia es genial. Asta vio que Vanessa creó un sofá en un instante e inmediatamente se puso feliz. Cuando acampaba más tarde, Vanessa no crearía lo que quisiera. La pequeña Asta no es buena otra vez. Vanessa le dio a Asta una mirada encantadora, luego levantó la mano y tejió un gorro de color if en la frente de Asta. ¿Por qué es de color if? Asta vio el sombrero de if en su cabeza y de repente se enojó. Todavía estaba soltero, está bien, incluso si quisiera usarlo, era su turno. Ja ja, en el futuro, si vuelves a llamarme por mi nombre, lo usaré todos los días. Vanessa sonrió ante la expresión arrugada de Asta. Bola mágica dispersa que mata a la prisión. El escudo de Thor. Mientras Asta y los demás charlaban y azotaban, Magna y Luke vinieron desde el castillo, y debido a que la bola mágica del disparo asesino de prisión liberado por Magna rebotó en el escudo de Thor de Luke, se lanzaron muchas bolas de fuego. Todos volaron. Bombas de agua. Bombas de agua. Bombas de agua. Noel usó las bombas de agua como un reflejo condicionado y, para su sorpresa, cada bomba de agua que disparó golpeó a Magna con gran precisión. Sobre la bola de fuego. Parece que estos días la práctica del pequeño Noé ya ha sido muy efectiva. Vanessa dijo felizmente. Yo, ¿realmente lo hice? La propia Noel estaba sorprendida. Realmente no se atrevía a pensar en este tipo de cuasi-cabeza, pero no esperaba poder practicarlo. Noel, sigue con el buen trabajo. Hasta animó a Noel y luego tomó la enorme espada rompedemonios para comenzar una nueva ronda del modo de excavación. Sí. Noel probó la dulzura del entrenamiento y su motivación explotó al instante. Ni siquiera necesitaba que hasta se lo recordara, continuaría entrenando duro. Después de todo, ella solía insistir en entrenar cuando no veía una salida, y mucho menos ahora. Bueno, es realmente enérgico. Vanessa bostezó perezosamente y estaba lista para irse a casa y seguir tomando una siesta. Después de todo, para ella, además de las tareas, debería estar en medio del sueño después de comer todas las mañanas. El pasado es. Hasta, Noel, ustedes sigan entrenando, me voy ahora. Vanessa se despidió. Entendido, hermana Vanessa. Hasta y Noel dijeron casi simultáneamente. Así que clase de entrenamiento, no olvides recostarte un rato en el sofá, el sofá creado por mi hermana es súper cómodo. Vanessa parpadeó. Sí. Hasta sintió y Vanessa no necesitó decir que lo disfrutaría. Sería aún mejor si hubiera un masaje Noel en ese momento. ¿Qué estás pensando, por cierto? Noel rompió el waterpolo medio humano en la cabeza de Hasta, y Hasta se volvió un idiota en un instante. No pensé en nada. Hasta dijo que era inocente, no quería simplemente ser una gran espada. No es sólo para convertir a Noel en la heroína de la película, en cuanto a él. Hum. Debes haber estado pensando cosas malas en 2, 7 hace un momento. Noel miró a Hasta con arrogancia y estaba decidido a no darle a Hasta la oportunidad de explicarse. Noel, cavar canales de ríos y acumular energía del agua no es nuestro límite ahora, hagámoslo un poco más difícil. Hasta de repente se rió mucho, si no le hubiera gustado que esta pequeña Noel le diera un masaje, lo habría hecho hoy. Come sí al revés. ¿Cómo aumentar la dificultad? Noel sintió curiosidad, porque también sentía que simplemente acumular waterpolo ya no era un desafío, por lo que quería escuchar la opinión de Hasta, quien sabía que esta pregunta sería directamente enganchada. Hagamos una apuesta y veamos si puedes acumular un gran waterpolo más rápido o si puedo cavar dos ríos seguidos. Hasta entrecerró los ojos y sonrió inocentemente. Ven aquí, esta princesa todavía tendrá miedo de que fracases. Noel levantó la cabeza con arrogancia y acaba de darse cuenta de que el tiempo para que ella acumule un gran waterpolo es un poco más lento que el que le toma hasta cavar un río, por lo que incluso hasta aún puede aumentar la velocidad, pero no puede. Sería demasiado escandaloso, ¿verdad? Es más, después de superar el límite dos veces, siguió dominando cada vez más el waterpolo, por lo que creía que podría acumular waterpolo más rápido que antes, y con el orgullo de ser una princesa, aceptó. La apuesta es que quien pierda recibirá un masaje, ¿qué tal? Hasta señaló el sofá de seda hecho por Vanessa y sonrió, porque esta apuesta, gane o pierda, es una gran ganancia. Está bien. Como desees, plebeyo. Noel no se dio cuenta de la trampa y el pequeño arrogante asintió con su cabeza plateada. Entonces comencemos ahora. Hasta terminó de recoger la espada de la destrucción, como un viejo granjero que lleva diez años harando la tierra. Su postura no es estándar y su excavación de catorce velocidades es un poco más rápida que antes, pero si a esta velocidad, no debe ser rival para Noel. H.M.P.H., pero eso es todo, hoy has concertado una cita para esta princesa. Noel se llenó de alegría cuando vio esto, pero todavía estaba completamente inmersa en la alegría de la próxima victoria y nunca pensó que ese masaje tocaría su cuerpo. Oye, pequeña, mírame imitar a Xiao Yan y convertirte en mi Xiao Shuner. La ambición de hasta no es pequeña, esta vez, ya sea que le dé un masaje a Noel o que Noel lo masajee, tiene que experimentarlo una y otra vez. Ven a comer un pez y una pata de oso juntos. Entonces fingió perder la primera apuesta y luego masajeó a Noel con cara de arrepentimiento, aprovechó la oportunidad para proponer una segunda apuesta y luego venció por poco a Noel, para poder presionar a Noel nuevamente y dejar que Noel se masajeara a sí mismo nuevamente. Pensando en esto, hasta se rió involuntariamente, realmente sentía que era ingenioso. ¡Cámbiate! Noel notó la sonrisa de hasta y la escupió, realmente no sabía cómo estaba tan fascinado por tal era. El primero está a punto de ser desenterrado. En este momento, se puede decir que hasta está llena de potencia de fuego. En promedio, tiene que blandir la espada de los demonios cortantes más de una docena de veces por segundo. Bajo esta excavación de alta intensidad, la velocidad es realmente explosiva. Los ojos de Noel están abiertos. ¿Sigue siendo un humano? Noel tragó saliva y al instante sintió que la presión se multiplicaba, aunque estaba ocupado cerrando los ojos para concentrarse en acumular magia de agua. Jeje. Hasta vio que Noel estaba a teléfono y se rió aún más feliz. Está bien, estoy a punto de ser sanado. Noel sintió que estaba a punto de continuar y de repente abrió sus ojos rosados, controló un enorme waterpolo y cayó al tercer canal excavado por Hasta. Hasta estaba camino al final del cuarto canal. Gané. Noel saltó de alegría. No esperaba que el poder explosivo del pequeño Noah y fuera tan fuerte, olvídalo, me gustaría admitir la derrota, te daré un masaje. Hasta dijo con pesar. Uh. Noel se acercó al sofá con arrogancia, luego se inclinó y se acostó. Ayer corrí un camino tan largo hasta Fengle y Villaje que todavía me duelen las piernas, así que puedes presionarme las piernas. Siete dólares. Hasta llegó bien a Noel y era muy hábil, porque el masaje es una habilidad esencial para que ellos practiquen taijutsu. Está bien y qué cómodo. Noel estaba un poco nervioso al principio, pero la mano de Hasta parecía tener un poder mágico que convertía la descomposición en un poder mágico. Cuando golpeaba sus piernas, no sólo tenía la cantidad adecuada de fuerza, sino que también una energía cálida las impregnaba. Alivia el dolor muscular dentro del cuerpo. Bueno. Hasta estaba extasiada y detuvo deliberadamente el masaje cuando Noel se sintió más cómodo. Estúpido Hasta, ¿por qué no lo presionaste? Noel protestó, haciendo pucheros. Es un poco poco convincente perder, Noel, ¿tenemos otro partido? Hasta comenzó a proponer condiciones. No, a menos que me des otra media hora de masaje. Noel con rostro deliberadamente severo, esta es realmente la primera vez que disfruta de un masaje desde que era niña, este maravilloso sentimiento es realmente inolvidable. Bueno. Hasta sonrió levemente y luego comenzó a masajear con más fuerza. No creas que el masaje es sólo latir y latir. La técnica de masaje del más alto nivel se integrará en el chakra y aliviará completamente el dolor muscular desde el interior. No digas que no lo has visto antes. El Noel del mundo, incluso cuando Kai le dio un masaje a Sia Hasta por primera vez, no pudo evitar gritar, fue realmente cómodo. Media hora después, Noel se quedó dormido inconscientemente. Esta pequeña niña, despierta, te resfriarás durmiendo afuera. Hasta acarició la carita de Noel. Maldita sea Hasta, la gente simplemente se quedó dormida. Noel dijo adormilado, con una babagoteando por la comisura de su boca, sin mencionar lo lindo que se veía. Si esto me vuelve a perder, ¿no te darás otro masaje? Hasta se rió. Eso es cierto. Noel inmediatamente se animó cuando pensó en esto, se puso de pie y dijo. ¿Por qué no hablas de eso esta vez? Sigue siendo la vieja regla. Yo cabo dos ríos, tú guardas uno aterpolo que puede llenar el río. 647 dijo Hasta. Ah. Todavía tenemos que cavar canales en los ríos. Noel miró a Hasta sorprendido. Hemos cavado cuatro canales de 12 metros de largo, ¿estás seguro de que queremos cavar más? Por supuesto. Hasta dijo con una sonrisa, el campo de entrenamiento fluvial actual ya es bastante grande. Los cuatro cursos fluviales de 12 metros de largo están conectados a lo largo de 48 metros. Si se añade en dos canales más, la longitud alcanzará directamente los 72 metros. Esto es realmente espectacular. Vamos entonces. 39 Noel de repente sintió que había un gran río frente a la sede, lo que parecía estar bien. Cuando estabas de mal humor, podías mirar el lago para relajarte. Está bien, comencemos. 35 Hasta sacó la espada de los demonios cortantes, abre la puerta. Abre. La primera puerta de las ocho puertas internas se abrió directamente. Como resultado, la velocidad de Hasta casi se duplicó. Tú, 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 cometiste otra falta con este movimiento. Noel quedó atónito por un momento, ¿cómo se podría comparar esto? Pero pronto Noel apretó los dientes, ¿cómo pudo la princesa admitir la derrota? Luchemos. ¿Estás motivado? Hasta vio la expresión inquebrantable de Noel por el rabillo del ojo y de repente sintió que Noel, que habla en serio, también es muy lindo. Se programa tentativamente una actualización cada día. Sin embargo, la velocidad con la que Hasta abrió la puerta se duplicó con creces, por lo que no importa cuán ansioso estuviera sudando Noel, no pudo alcanzarlo. Si no puedes ponerte al día en absoluto, es mejor que te rindas. Noel pensó con una boca osca. Noel, ahora te enseñaré un truco más, es decir, nunca te rindas. Hasta vio que Noel estaba a punto de darse por vencido e inmediatamente dijo con la sangre de Gai Sensei. ¿Qué qué? Puede que Noel no se haya dado cuenta de que sin darse cuenta había mostrado una mirada de querer darse por vencido en ese momento, pero ahora, después de la sopa de pollo fría y venenosa de Hasta, de repente se sintió llena de poder nuevamente. ¿Es esto algo bueno? Sabes que no puedes hacerlo, pero tienes que ir más allá del límite en serio. Esto es juventud. Hasta terminó de hablar y levantó los labios. No es de extrañar que a Kai le guste tanto animar a la gente. Resultó que vio a una persona que estaba a punto de darse por vencido y volvió a mostrar su energía. Es genial venir. Y Hasta engañaba constantemente al pobre pequeño Noel más allá del límite hasta que finalmente perdió el juego. Perdí. Noel admitió la derrota, mirando los dos canales del río que habían sido excavados. Entonces si quieres apostar, cederás. Dijo Hasta, y se deslizó hacia el sofá tejido, y luego le indicó a Noel que dejara de estar aturdido, apúrate y resbala. Presiona. Pero nunca antes había presionado a nadie, puedo decirlo con anticipación. Noel hizo un puchero y se acercó a Hasta. Así que esta es la primera vez de Noel, pensó Hasta pensativamente. ¿Qué pasó la primera vez? Puedo seguir los pasos que acabas de seguir. Noel se negó a admitir la derrota, y luego sus dos manitas presionaron a Hasta perdido. Oye, Hasta jadeó por un momento, sintiendo la piel de gallina por todo el cuerpo. Esta también era la primera vez que una chica le daba un masaje, y se sentía suave y cómodo. Está bien. Noel presionó sus manos por un momento y dijo ofendido. ¿Te duelen las manos? Hasta entrecerró los ojos. MMM. Noel asintió. Tráelo. Hasta dijo y tomó la mano de Noel involuntariamente, y luego un suave chakra entró en la mano de Noel, y Noel instantáneamente sintió que su mano estaba mucho mejor. Hasta, ¿es esta tu magia de recuperación? ¡Qué asombroso! Exclamó Noel. ¿Hay algo más cómodo que esto? Quiero experimentarlo. Hasta se rió. ¿Qué? De repente, Noel sintió curiosidad. Eso es remojar los pies en agua caliente que desafía los límites del ser humano. Hasta dijo solemnemente. ¿Extremo, límite? Cuando Noel escuchó esta propuesta, su hígado dio un vuelco, seguro que no moriría escaldado. Así es, hagamos un baño de pies salvaje ahora. Hasta terminó de hablar, tomó dos grandes trozos de barro amarillo del canal excavado y luego los exprimió en un baño de pies hueco. Es solo un pellizco liberación de fuego un kakin no jutsu. Se apagó y pronto el barro amarillo se solidificó bajo el fuego. Estúpido Hasta, me asustaste. Noel quedó tan sorprendido por el fuego repentino que retrocedió y casi se cae mientras lo esquivaba. No te preocupes, vierte un poco de agua ahora y moveré el sofá. Dijo Hasta y movió el sofá a su lado, luego miró a Noel con entusiasmo. Perdí contra ti. Noel arrojó de mala gana dos pequeñas bolas de agua al pediluvio, ¿qué debo hacer a continuación? Mirarme. Después de que Hasta terminó de hablar, escupió dos pequeñas bolas de fuego debajo del baño de pies, y pronto el agua en el baño de pies estuvo caliente, y luego Hasta sacó otra botella de porción de recuperación y se acercó a las dos. Puse unas gotas en un lavabo para pies, miró. A Noel y le dijo, ¿qué sigues haciendo? ¿No dijiste que te duelen los pies y ahora remoja tus pies en esto, cuidando que el cansancio del día se haya ido? En realidad, Noel preguntó sorprendido. Eso es natural. Hasta dijo que estaba a punto de quitarle los zapatos a Noel, pero Noel se agachó apresuradamente. Lo haré yo mismo. Noel se quitó los zapatos y los calcetines con el rostro sonrojado, dejando al descubierto sus pies como luna. Hasta descubrió que los pies de Noel realmente tenían algunas pequeñas ampollas. Puede que me duela un poco más tarde, pero ya dejé de tomar la poción de recuperación y estas pequeñas ampollas desaparecerán pronto. Hasta dijo con una sonrisa. Estúpido, estúpido. ¿Por qué te preocupas tanto por mí? Noel se sonrojó. Porque somos compañeros de equipo. Dijo Hasta, acariciando el pequeño y delgado hombro de Noel. ¿Es así de simple? Noel preguntó sorprendido. Por supuesto. Hasta asintió. Oh, Noel puso sus pies en el lavabo para pies con un poco de decepción, y luego inmediatamente levantó los pies nuevamente con dolor, duele. Treinta y cinco. Por lo general, el primer derrame cerebral es el más doloroso y luego será mucho mejor. Hasta lo persuadió. En realidad, dijo Noel, y tentativamente puso su pie en el lavabo para pies, y luego descubrió que el dolor punzante no era tanto, y la poción de recuperación comenzó a hacer efecto, y todo el pequeño pie se sintió entumecido y entumecido, y un trozo de después de un rato de entumecimiento, Noel descubrió que sus pies se volvieron muy cómodos. ¡Bum! El cielo de repente se mugló densamente y parecía ser el ritmo de una lluvia torrencial. No, va a cambiar. Noel entró en pánico, no quería ser una idiota. No te apresures a correr, ¿Has probado a remojar tus pies en una tormenta? Hasta se rió. Cambiemos, convirtámonos en Tai. ¿Aún puedes remojar tus pies en un día lluvioso? Noel se sorprendió. Aunque sus pies están muy cómodos ahora, Wan Mazao, lloverá mucho y todo su cuerpo estará empapado. Sentirse cómodo. Mirarme. Hasta se puso los zapatos y salió corriendo, y después de eso, las gotas de lluvia ya caían del cielo de dos en dos y de tres en tres, y Noel tuvo que cubrirse la cabeza con sus pequeñas manos. Estúpido Hasta, ¿qué estás haciendo aquí? Noel hizo un puchero, no quería ser empapada en sopa, pero Noel instintivamente decidió confiar en Hasta, y pronto vio a Hasta arrastrando a algunas personas del bosque cercano. Una hoja enorme corrió hacia atrás. En un día lluvioso, remojar los pies es muy artístico. Hasta dijo que usó estas hojas para construir una pérgola. Luego tuvo miedo de que Noel tuviera miedo del frío, encendió una hoguera junto a él y, de repente, un aliento cálido llenó las hojas. Informe en la pérgola. Es tan cómodo, Noel no pudo evitar estirarse y descubrió que era realmente artístico. Está lloviendo ahora mismo. Cuando deje de llover, estos ríos se llenarán. Hasta miró la fuerte lluvia. Monstruo de cultivo. Noel no pudo evitar hacer un puchero, realmente desconcertado. La fuerte lluvia duró mucho tiempo, durante el cual Hasta vio que la lluvia no pararía durante una hora y media, por lo que simplemente escoltó a Noel de regreso al castillo y luego regresó a la lluvia para la misión de entrenamiento de hoy. Hasta realmente está peleando. Magna no pudo evitar suspirar, pero lo que lo sorprendió aún más fue la actuación de Hasta a continuación. Todos vieron que Hasta no sabía dónde mover una piedra grande, que parecía una pequeña montaña, y luego Hasta se ató a sí mismo y a la piedra con cuerdas de hierro. Regimiento. Comandante. Hasta se va a suicidar. Una vez que Charmy salió del cuartel general, vio a Hasta saltando al agua con una gran piedra atada, tan asustada que sus cortas piernas se voltearon y rápidamente informó a Yami. ¿Estás diciendo que Hasta saltó al agua con una piedra atada? Yami dijo con calma, para ser honesto, al principio se sorprendió cuando escuchó a Noel informar que Hasta se suicidó, pero cuando vio a Hasta atado en el agua con un bloque 647, la gran roca nadó tan rápido que no pudo evitar dibujar. Algunas líneas negras en su frente. Sí, sí, qué roca tan grande. Charmy exageró. Le voy a enseñar, a la abuela, entrenar es entrenar, no quieres dar tanto miedo. Dijo Yami, arremangándose y saliendo, Charmy rápidamente abrazó el muslo de Yami. No, capitán, ¿está diciendo que Hasta está entrenando? Preguntó Charmy. Bueno, ya deberías poder ver a Noel, Vanessa, Magna y Luke felices de fiesta en la gran roca. Yami chasqueó la nariz. Diablo. Diablo. Todavía existe humanidad. La mente de Charmy inmediatamente apareció como Hasta como un culi. Se dice que todavía quedan muchos snacks y bebidas, o, sí, Magna también le hará kebabs. Ayer subí a jugar una carta, ese sabor, dijo Yami con una expresión inolvidable en su rostro. Yo, yo también voy. Charmy escuchó que había tantas comidas deliciosas en la roca e inmediatamente se volvió loca y pronto llegó al río para unirse al frenesí de la roca, Bech. Ah, me hace sentir lo que es surfear en la playa. Vanessa abrió los brazos, ella y Noel llevaban una silla de playa encima y había una sombrilla encima de su cabeza. Hasta arrastró rocas. Puede generar un viento extremadamente fresco, beber y comer carne en este ambiente es simplemente un disfrute humano. Hasta, ¿dónde estás criando peces? Date prisa. Deja que esta princesa sienta la sensación de montar en el viento y las olas. Al principio, Noel estaba más preocupado que nadie, pero ahora está más feliz que nadie. Esta pequeña niña, la princesa, está enferma otra vez. Hasta no pudo evitar hacer un puchero y luego aumentó la potencia. En ese momento, sus músculos estaban infinitamente cerca del estado de plena carga, pero la juventud debe superarse constantemente. Durante los siguientes días, Hasta continuó entrenando así hasta que llegó el momento de ir a la sede de los caballeros. Tal vez sea porque Hasta y Noel se van, por eso el desayuno de hoy es extraordinariamente rico. Oye, Hasta, tus músculos se están volviendo cada vez más fuertes, cuando vamos a pelear de nuevo. Luz tocó el brazo explosivo de Hasta y dijo con avidez. Músculos tan poderosos deberían poder matarme de un solo golpe. Barra, Uh, Hasta miró a Luz con el cerebro despejado, pero su golpe de hecho podría matar a Luz. Suerte, puede ser normal. No pienses en pelear con Hasta todo el día. Dijo Noel con gracia, tomando un bocado de pan integral. ¿Noel ha comenzado a mantener a Hasta? La suerte preguntó inocentemente. Tú. 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 Qué tontería. Noel se sonrojó inmediatamente. Ja ja, Vanessa se tapó la boca y se rió entre dientes, sintiendo que desde que Hasta y Noel se unieron a Black Bull, el ambiente en todo el grupo se ha vuelto más activo, y realmente es una familia, no entren a la misma casa. No hables de temas tan aburridos, ¿Crees que a mi hermana diosa le gustaría escucharlos? Si quieres hablar, solo habla de temas interesantes, solo tengo 3214 palabras divertidas en stock. El caballero controlador de hermanas Gauche dijo de antemano. Más de 3000 frases, quieres contarle a toda tu hermana que ha ido al año del mono y el mes del caballo. El anciano criticó a Finral. Estallido. Yami abrió la puerta de la cafetería de una patada y entró mientras todos comían felices y bostezó. Después del desayuno, vuelve a dormir. Capitán, buenos días. Charmy se sobresaltó, pero cuando vio que era Yami, se echó a reír. Señor Yami, buenos días. Magna se levantó y saludó. Oh, sigue comiendo. Yami tomó un cigarrillo y se sentó en su asiento, luego miró a Hasta y dijo. Dije, muchacho, recuerda saludar con anticipación si tienes un método de entrenamiento único la próxima vez, si alguien lo ve, pensará que estoy aquí. Abusar de ti. Estoy en problemas por ti. Hasta dijo cortésmente mientras se metía comida en la boca. Come despacio, te ahogarás. Dijo Noelle preocupado, sosteniendo un vaso de agua. Gracias. Hasta tomó el vaso y se lo bebió. Está devorado, dijo Noelle impotente. Después de todo, es necesario complementar la nutrición. Dijo Vanessa después de beber. No está mal, la comida de todos es muy generosa y los chefs de ovejas también están muy contentos. Charmy todavía está animando a un lado. Por cierto, cuartel general de los caballeros, hoy escucharé tu informe sobre el ataque de la semana pasada al palacio del demonio, deberías ir después del desayuno. 35 Yami miró a Hasta y Noelle y dijo. ¿El cuartel general de los caballeros? ¿Puedo encontrar a alguien con quien discutirlo dos veces? Los ojos de Luke se iluminaron cuando escuchó esto. Este es el sentimiento de una reunión de gente fuerte. La suerte siente que va a causar problemas, así que no se le permite ir. Yami inmediatamente rechazó a Luke. Ah, la cara de Luke se derribó de inmediato, después de todo, él lideró el equipo en el Demon Palace la semana pasada, aunque hasta fue el que más contribuyó, pero te he asignado una misión de combate, ve con Magna. Yami parecía haber sabido que Luke se sentiría decepcionado, por lo que ya había preparado otros arreglos. Obviamente se preocupan mucho por todos, todos los cuidarán, pero tiene la apariencia de un tirano. Parece que Yami también es un viejo chico problemático. 99 Hasta miró a un Yami tan cariñoso y no pudo evitar burlarse. Gracias por ver el video.